Están sonando las campanadas de las 7, así que empezamos ya en directo. Buenas tardes otra vez. Ayer tuvimos emisión y sabéis que tenemos los miércoles y jueves, así que hoy volvemos en la marcha. Sabéis que, bueno, a los que seáis nuevos en la emisión de hoy, porque me consta que nuestro invitado se lo ha dicho a mucha gente, esto va a ser una emisión en directo, vamos a estar las próximas dos horas, vamos a estar entrevistando a Emilio. Para conocerlo en profundidad, para saber más de él. Podéis intervenir a través de Twitch preguntando cualquier cosa que queráis, podéis en cualquier momento plantearnos la pregunta que queráis, de forma abierta. Es un espacio en el que yo voy a estar intentando hacer de moderador, pero en todo momento vosotros podéis preguntar cualquier cosa sobre lo que estamos hablando, sobre cualquier otra cosa así que no hacéis a Emilio o que os interese sobre la temática que llevamos a tratar hoy. Sabéis que luego, para los que no estáis en directo, todo esto lo vamos a ver en el canal de YouTube y en el canal de Spotify. Si nos seguís en YouTube y en Spotify, acordaros de darle al botón de seguir y así todas las entrevistas que vamos haciendo, incluso cortes de las entrevistas que vamos haciendo, las podéis ver después. ¿Qué más cosas os cuento? A ver, bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Emilio. Emilio, que espero que esté encendiendo la cámara porque yo todavía no lo estoy viendo. Espero que encienda la cámara pronto, si no me voy a empezar a poner muy nervioso. Emilio López Castro, que es una persona apasionante, vais a ver, profesional de... Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pero no te estábamos viendo, perfecto. Pues te doy paso, un segundo, ahora. Vale, ya estás conectado. Vale, es que no te veía. Bueno, pues este es lo que os decía, este es Emilio, una persona a la que admiro mucho y aprecio mucho hace ya muchos años. Y bueno, yo lo que pretendía con el día de hoy es que conoceréis todas las facetas que tiene y muchas de las cosas interesantes que nos tiene que contar, ¿vale? Ya hay gente que se ha saludado en el chat, ha saludado antes Isabel, Lucas, Ana, Alex, Martica, Trashu... Y bueno, me consta que ya hay bastante gente conectada, los estoy viendo. Y así que, bueno, pues Emilio, ¿qué te parece si empiezas presentándote tú un poco? Bueno, pues así, libremente. Libremente. Oye, muchísimas gracias primero por darme la oportunidad de hacer la entrevista, ¿no? De tener este escaparate, bueno, para compartir una experiencia, para compartir una tarde magnífica entre gente o no. Gente buena, muy profesional. Y nada, empezamos cuando queráis, ¿no? Así como tú has dicho, vamos a hacer un poquito de trayectoria de lo que he estado haciendo estos años, aficiones... Pero bueno, puedes preguntarme cualquier cosa, personal, profesional, que si no es confidencial, la contaré. Vale. No soy periodista, con lo cual, mi objetivo no es buscar cosas confidenciales. O sea, tú tranquilo. Pues bueno, sí. Sí, sí, vamos a la parte profesional. Vale, venga. Bueno, yo nací en Barcelona, me crié allí desde el 75 y ya desde muy pequeñito tenía afición por las cosas de química, ¿no? Es decir, me dedicaba a mezclar los jabones, las lejías y esas, a fumar en casa de mis padres y a hacer cosas, ¿no? Variar, petardos, pólvora, azufre, bueno, cualquier cosa que estuviese relacionada con la química. Y bueno, y al final todo derivó en que estudié ingeniería industrial especializada en química en Barcelona, en el IQS, Instituto Químico de Sarriá. Y bueno, fueron años muy duros porque madrugaba a las 5 de la mañana todos los días. Y bueno, al final, bueno, acabas la carrera muy bien y apasionado con ese mundo, ¿no? Es decir, con todas las oportunidades que puede dar la química en sí o la ingeniería, ¿no? También. Entonces, saliendo de allí, del instituto, pues bueno, empecé a trabajar un tiempo en la refinería en Castellón, en la petroquímica. Me encargaba sobre todo de una planta, que era de la planta de alquilación, que era una planta nueva, destinada sobre todo a diésel, a hacer mejores, bueno, mejor diésel, menos contaminante. Pero tenía la ventaja, bueno, la ventaja que, o desventaja, no sé, que se utilizaba mucho el ácido fluorídico, ¿no? El ácido fluorídico era muy corrosivo, incluso a nivel de piel, te puede caer una gota en la piel y no sentir nada. Te va picando la piel, te va rascando y no pasa nada, ¿no? El ácido fluorídico lo que hace es penetrar dentro del hueso y se va comiendo todo el calce de tus huesos, ¿no? Entonces, pues era bastante peligrosa esa planta. Entonces, lo que hicieron antes de instalarla fue radiografías. Como cuando vamos al médico y nos hacen una radiografía de hueso o algo, pues nosotros nos dedicábamos a hacer radiografías de las tuberías, ¿no? En el estado inicial. Cuando yo entré, digamos que ya habían pasado un par de años de la puesta en marcha y me encargué de revisar las radiografías iniciales y las del segundo año, ¿no? Y ver dónde había corrosión y, bueno, aquellos puntos donde había que sustituir codos, test, válvulas, bridas, etcétera, ¿no? Y también porque, bueno, en el mundo de la refinería, si paras una planta son miles y miles de millones que dejas de refinar, ¿no? De destilar, diésel, querosenos. Y entonces, pues bueno, también era para lograr si realmente esa planta se paraba en garantía y hacían revisión o no se paraba, perdían la garantía, pero a cuenta de que nosotros estábamos haciendo una revisión de tuberías, pues bueno, intentar que no pasara nada, ¿no? Luego de eso salteé al Grupo Saint-Gobain, era una, bueno, era una empresa americana, KenFab, que era de Estados Unidos, se dedicaba a la fibra de vidrio, un tejido de fibra de vidrio como las chaquetas o unas camisas, todas recubiertas de teflón. Y entonces esos tejidos se usaban, pues bueno, en hornos de alta temperatura, para fabricar, por ejemplo, los donuts. Cuando los donuts estaban en Valencia, las bandas transportadas de los hornos llevaban ese material, ¿no? Era un continuo. Luego también se usa para hacer composites, el barco de Américas Cap, el desbordeo del casco del molde, pues se hizo forrando con ese producto, ¿no? Y en cualquier sitio se puede encontrar. Es un producto que hace muchos años era caro, era muy exclusivo, era muy novedoso, y bueno, ahora es un poco más diferente, está muy trabajado. Pero hay oportunidades, ahora lo contaré, porque yo encontré una oportunidad y bueno, la aproveché en ese momento. Ah, vale. Tendrá algo que ver con lo que tienes atrás, ¿no? Que tienes ahí a derecho unas tablas de sur. No, no, no. Ah, bueno, lo dejo para luego, lo dejo para luego. Sigue, sigue, ahí, Mili, perdona. Eso resina solo. Ah, vale, vale, vale. Vale, luego estuve, bueno, luego salté al Instituto de Química, Instituto Tecnológico de Química de Valencia, estuve ahí unos nueve meses desarrollando también catalizadores, como tenía experiencia de la refinería, pues bueno, estuve ahí nueve meses, y luego el grupo de San Gómez me volvió a llamar y me ofreció estar en la calle, ¿no? Estar, es el inicio de mis ventas, ¿no? De estar en contacto con los clientes, dando soluciones y bueno, viajando por cualquier sitio y por Europa o cualquier sitio. Y luego, después de ahí, me fui a trabajar con una empresa familiar, donde fabricaban verduleros para tipo corte inglés o las casas y unas bandejas también, estas de resina, que se pueden estampar o se pueden poner lobos. Estuve ahí un año aproximadamente, y ese año, pues dado que soy muy inquieto, vi una oportunidad que realmente donde me fui antes, en el grupo de San Gómez, pues bueno, no había mucho servicio, calidad, la empresa no veía mucho el… Emilio, creo que te hemos perdido, a ver si conseguimos recuperar la conexión. Sí, te hemos perdido del todo. Bueno, pues a ver si puedo hacer algo mientras… En contacto con distintos… ¿Me oyes? Emilio, te hemos perdido casi un minuto. Vale, ¿dónde has quedado? Yo estaba preocupado porque te había perdido… Perdona. No, 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 no. Bueno, pues después de la empresa familiar, me fui a… Ese año donde estuve en la empresa familiar, estuve pensando en oportunidades de negocio, cosas nuevas. Sabes que soy inquieto y siempre estoy dándole a la cabeza. Y entonces ese año lo aproveché para estudiar si debería crear una empresa. Entonces, al final de ese año, dije, pues vamos a crear una empresa. Y entonces fundé, o creé con un socio portugués, la competencia del grupo San Gómez en España. Estuvimos ahí tres años. Bueno, la verdad es que fundamos la competencia, pero ninguno de los clientes que hicimos desde el primer día eran del grupo San Gómez. Y que hicimos una cosa nueva de nicho, ¿sabes? Y fue muy bonito. Es ahí es donde, por ejemplo, ahí es cuando empezaba a emerger el mercado fotovoltaico en España. En ese año, pues las dos únicas empresas que había en ese mercado era Isofotón y Atersa, aquí en Amusafes. En un año o dos años que estuvimos con esa empresa, aparecieron casi 60 en España. Era una locura. Entonces nosotros teníamos un tipo de tejido que era de ancho casi hasta 4 o 5 metros de ancho, sin ninguna unión y perfectamente liso. Y entonces eso se utilizaba para hacer un sándwich con los paneles fotovoltaicos y bueno, no dejaba marcas. Y a los clientes les gustaba que no dejasen marcas. Y entonces el único en el mundo que tenía un tejido de esas características se llamaba nosotros. Y luego empezó la crisis, 2006, 2007, 2008. Y entonces, claro, crédito caución, estas aseguradoras decían que no aseguraban ni una operación. Y entonces valoras si tienes que poner tu casa, tu sueldo, tu coche a ese negocio, que es un poco así de incertidumbre. Y entonces en ese momento decidí vender todas mis participaciones al socio portugués. Le puse un lazo y ya está. Y al mes siguiente empecé a trabajar para una multinacional inglesa que era Spirasarco. Se dedicaba a fabricar valvulería, accesorios para circuitos de vapor de las industrias o criorgenias cuando está muy frío y muy caliente. Y bueno, la aplicación era, bueno, industrias tipo de alimentación, pharma, todo lo que sea, intercambios de calor, reactores. Todo lo que tenemos aquí en Valencia era susceptible de ser cliente. Luego por una reestructuración que hubo en la compañía, fue el último de entrar, pues también casi casi era el primero en salir. Pues bueno, me despidieron y entonces ahí pensé. Y me tomé dos años sabáticos. La pausa ha sido dramática, ¿no? Para decir pensé y pensar necesitaba tiempo, ¿no? No, y porque estas cosas me emocionan. Bueno, yo te conocí en esa época, ¿te acuerdas, Emilio? Sí, sí, sí. Además, sobre ese tema en concreto, yo creo que le dedicamos bastante tiempo. Y además, bueno, yo sabes que soy una persona que en el tema de carreras asesora a mucha gente en carreras profesionales, porque es parte de mi trabajo, y yo te decía, ¿sabes que eso no es ortodoxo? ¿Sabes que eso no es lo que los cánones de la… dicen, ¿no? Pero me encantaba ver lo seguro que estabas de ti mismo y lo seguro que estabas de que lo que estabas haciendo era lo que tenías que hacer. O sea, fue un ejemplo de madurez, ¿no? Por tu parte, desde luego. Sí, y bueno, entonces decidí tomarme dos años sabáticos. Tenía par de dos años, tenía una indemnización, y decidí tomarme dos años sabáticos, cuidar de mi niño y gastarme el dinero en formación. Y es cuando nos conocimos, dice, el MBA industrial, ¿no? Sí, 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 sí. Ese fue uno de los puntos de mi vida donde he hecho un saltito, un escalón hacia arriba. Luego, después de ahí, estuve allí tres o cuatro meses en Nunesis también, haciendo ahí una colaboración con César López y Lupe, un ángel. Y luego de ahí… Sí, sí. Y luego de ahí… Va a ser Naturex. Vale, entonces Naturex entré como delegado, bueno, seis managers para Portugal. Existen, bueno, ingredientes, alimentaciones, especialidades, eran polvo, de fruta, extractos botánicos, colorantes, principalmente, antioxidantes. Entonces, bueno, entré un poco con seis managers de esa gama de productos. Y luego, al cabo de unos meses, me propusieron llevar la dirección comercial de la compañía en Iberia. Y bueno, dije que sí. También tampoco me dieron opción. Me dijeron, queremos que seas tú, sí o sí. Así es que lo cogí. Con una salvedad o con dos salvedades. Una principalmente. Una de las cosas que dije, y sabes que soy un poco diferente, les dije que desde los Pirineos hasta Tarifa era mi territorio. Entonces, cualquier cosa, siempre se tenía que negociar entre comidas conmigo. Es decir, hay cosas que a veces en multinacionales te imponen, ¿no? Entonces, yo les dije, sí, sí, tenemos objetivos clarísimos. Las ventas, el producto de porfolio, pero toda la gestión esa del día a día y del equipo, la haremos a mi manera. Y bueno, fue unos años muy duros, pero de los más gratificantes. Todas las canas, bueno, las canas que suelo tener en el pelo. ¿Cuándo tienes pelo? Ahora te hagas. Me las suelo rapar porque si está cortito no se nota andando. Pero bueno, las canas me salieron dos veces. Una, cuando nació mi niño, sabes que pasa de nada. Al tener una cosa ahí rechonchilla y deje cuidarla. Y otra, fue esa época. Pero bueno, las llevo con mucho orgullo y como si fuese una medalla en el pecho. Luego, después de Naturex, pues decidí que me molaba lo de los años sabáticos. Y me tomé seis meses sabáticos. Y entonces, después de seis meses, entré a trabajar en una empresa de derivados lácteos. Aquí en Valencia nos dedicamos a todo lo que son leches desnatadas o enteras en polvo, suero, proteínas y el negocio de la vainilla. Pero no la vainilla como aroma, sino la rama de vainilla traída expresamente o de Madagascar o de Indonesia. Que eso es un mundo apasionante y muy caro. Porque realmente el kilo de vainilla es más caro que un kilo de plata. El metal, plata, cotiza más caro. Después de estar ahí un añito aproximadamente, pues bueno, hice el salto a la empresa actual, a EPSA, Emilio Peña. Tiene mi nombre, pero no mi apellido. Y bueno, ahora soy el product manager de edulcorantes, de hidrocoloides. Llevo toda la zona de Portugal y también soy el responsable de fabricados a medida de la compañía. Fabricados es cuando los clientes quieren dos o tres ingredientes mezclados o una mezcla de estratos botánicos o cualquier cosa. Pues toda esa planificación, el buscar los ingredientes, cotizar, las oportunidades, todo pasa ahora mismo y va a pasar por mí. Muy bien. Pues toda una trayectoria, oye. Más o menos. Pues no, la verdad es que lo has hecho muy resumido y bastante claro para todo lo que has hecho. Has hecho muchísimas cosas. Sí. Sí, a veces cuando me hacen otras entrevistas o en otros procesos de selección que he tenido antes, cuando te dicen cuenta algo y empiezas a repasar tu currículum y dices, jolines, pues sí que he hecho cosas. Sí, son muchas cosas, desde luego. Y además muy interesantes y con una cierta coherencia. Yo empezaste más por la tecnología química pura y poco a poco has ido hacia el mundo de las ventas, en el que te sientes muy a gusto. Te volvemos a perder congelado, Emilio. Y en mi carrera empezamos ahora. Sí, 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 ahora sí. Perfecto, perfecto. Pues yo, por ejemplo, voy a intentar quitar esto, por si acaso. En la carrera éramos 80 finales los que acabamos en la carrera, ¿no? Y nadie, nadie, nadie quería ser vendedor o estar en vendas. Nadie. Y yo menos. Yo quería ser de un despacho autista, no quería saber nada, quería planos y valvulería, una detrás de otra. Y hojas de Excel. Pero vía lo que fue la casería, que cuando lo probé, dije, es que esto muera un montón. Claro, es que la gente piensa en comercial una persona pesada que lo que quiere hacer es que le compres, ¿no? Y al final un comercial es una persona que lo que está intentando siempre, entiendo yo, ¿eh? Es buscar la mejor solución para su cliente, ¿no? Y buscarle la... Exacto, es, vendes una solución, un valor, una atención, un servicio. Es decir, yo cuando me llaman los clientes o los delegados, lo primero que digo, dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Dijo, si mi conocimiento o los productos que llevo te pueden ayudar a que yo que sé, que saques la producción hoy, mañana, o hacer una programación de contrato, tal, pues eso es fantástico. Y no estamos... Y el precio no es lo primero. Bueno, quien valora el precio es otra cosa, es otro mundo. Quien valora el servicio, un trato, también un precio, es otra cosa, ¿sabes? Pero, bueno, pienso que es eso. Siempre con valor añadido y ayudando. Sí, ayudando incluso, me imagino que también intervendrás en la generación de nuevos productos que tenga que hacer el cliente, ¿no? Dándole soluciones a lo que necesite. Lo que, sobre todo, me encuentro ahora es que muchos clientes o distribuidores que tengo, o más o menos en mi zona, en Portugal, pues bueno, a veces no saben de la industria que haya detrás de eso, ¿no? Entonces, si miras la trayectoria, o la recordamos un poquito, yo he estado en las mismas industrias, casi en las mismas industrias, desde hace muchos años, pero con distintos interlocutores. Entonces, al principio iba a taller, ingeniería, luego a compras, luego a marketing y más de, ¿sabes? Y ahora estoy más en compras y en desarrollo. Es decir, que realmente he tenido la misma base de clientes o de mercados, pero con distintos interlocutores. Entonces, cuando tú conoces cómo funciona un reactor o cómo calentar un producto en un proceso, cuando tú le preguntas a tu cliente, dices, bueno, ¿esto a qué temperatura vas a calentar? ¿Cuál es tu proceso? ¿O esto es válido para estas condiciones? Etcétera, ¿no? Y entonces, el saber un poco de todo y mucho de nada, a veces va bien. Muy bien. Oye, Emilio, cuéntanos un poquito de tu empresa, porque yo la conozco, pero igual mucha gente no conoce lo que hace EPSA, Emilio Plano. Bueno, EPSA, me pones un aprieto, porque tendría que haberme estudiado la historia. Bueno, es una gran empresa valenciana. Es una empresa familiar valenciana. Si no me equivoco, tiene 39-40 años. Siempre se ha dedicado a los ingredientes, alimentación. Empezó con el sector de las aceitunas, generando mezclas conservantes y sabores. Los tipos de conservadores de alchoa son muy famosos. Y eso, ¿no? Entonces, dentro de la empresa, con los años, se han ido incorporando distintas divisiones. Pues la hidrocoloides, como la mía, o dulcorantes. Luego también tenemos una división de sevillas, deshidratados como ajo, cebolla, cebollino, orégano, perejil, espinaca. También tenemos una división de colorantes, muy importante, porque somos fabricantes de colorantes. Tenemos nuestros propios reactores y nuestras alas blancas. Luego también extractos botánicos. Podemos hacer mezclas también de extractos botánicos, vitaminas, etcétera. Y lácteos, ¿no? También, si se da el caso, ¿no? Lo bueno que tiene la compañía es que, digamos, que tiene unas representadas, ¿vale? Como de fabricantes. Luego también tiene trading, como todo el mundo. Y luego también tenemos especialidades, ¿no? Esas divisiones que te he dicho, ¿no? Colorantes, deshidratados... Ahí sois fabricantes. O sea, sois las tres cosas, ¿no? Representantes de ciertos productos. Exacto. Trading, que entiendo... Bueno, cuéntanos un poquito lo que es el trading, para los que no lo sé. El trading es los comodites, ¿no? Compro mucho, gano muy poco y lo vuelvo a vender, ¿no? Es decir, el trading, por ejemplo, en Balimax, en el caso de Balimax, donde estaba, era comprar leche, leche y suero. Entonces, ibas a mercados donde cotizaban la leche, pues tenías unos precios. Cuando podías adivinar que estaban bajos y tú pudieras venderlos un poquito más alto, pues ahí es cuando comproban los camiones, ¿no? Y entonces, son negocios que, bueno, que son... El trading es eso, son mucho volumen, muy poco margen, muchos competidores. Entonces, depende del producto, pues bueno, hay que pelearlo más o no. Porque entiendo que son productos en los que te puedes diferenciar menos por la calidad, a lo mejor, o... Porque lo que compras tú, lo puedes comprar tu competencia. Vale. Entonces, todo lo que eso conlleva, y luego detrás de eso, las operaciones, como estuvimos el otro día con Cristian. Sí. Los contenedores, los marítimos transitarios, y que en vez de pasar por el canal de Suez, pase por el cuerno de África, muy bueno. Ahí es donde esos céntimos de logística, pues te hacen perder una operación. En vez de venderlo a uno, te cuesta 1,5 y ya no lo vendes. Y tienes en la puerta de tu casa 40 toneladas de un producto que no puedes venderlo, y que encima tiene caducidad. Es decir, estamos hablando de alimentación. Entonces, los productos, pues algunos tienen mucha caducidad y otros tienen caducidad de 4 o 6 meses. O, ¿sabes? Unos derivados de azúcar, pues son 6 meses. ¿Sabes? Entonces, o lo consumes en 6 meses o se caduca. O sea, las tres partes, ¿no? La distribución, trading y después la parte de fabricación propia y algunas líneas concretas, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Y entonces, tu responsabilidad en concreto, nos has dicho que es edulcorantes. El tema de los edulcorantes está, yo creo que cada vez más de moda, sobre todo los artificiales, ¿no? Porque todos queremos ser cada día más delgados y más guapos, pero nos gustan las cosas dulces, ¿no? Cuéntanos cómo está ese mercado. Es complejo, ¿no? Queremos ser fit, pero siendo healthy. Y comiendo. Y eso a veces no es posible, no es posible. A ver, siempre lo he dicho, los edulcorantes, como los conservantes, los números de los productos, están ahí. Tú no los quieres, no pasa nada. Mira, cómprate un trozo de filete en la carnicería y luego que te dure lo que te dura un envasado con estos aditivos. Muchas veces decimos, vale, no queremos aditivos, ¿vale? Pero estamos exigiendo que te haga una caducidad de una carne de tres, cuatro semanas, una lata de garbanzos o lentejas que tenga cinco años o tres años de caducidad. Pero tiene que llevar eso, tiene que llevar ciertas cosas para esas cosas, ¿no? Es decir, hay que ver dónde quieres estar. No puedes estar sin conservantes, sin antioxidantes, sin nada y encima luego quieres que te dure, vamos, dos meses en la debera. No, además yo entiendo que no es incompatible, ¿no? No, no, no. Para ciertos usos es necesario, para otros usos no es necesario. Exacto, un ejemplo, el otro día que, bueno, estábamos aquí en casa haciendo la ceneta y trajimos dos salchichones, Mario eligió dos salchichones diferentes. Entonces, uno tenía un color rojito muy bonito y otro tenía un color como rojo-grisáceo, un poco pardo. Y me decía, papi, es esta mano seguro. Y dije, no lo creo. Y entonces luego miraba los ingredientes y uno llamaba Carmin y otro no llamaba Carmin. Es decir, el color rojito pues también te da una percepción visual al consumidor que, bueno, que eso le atrae. Ver un salchichón que en vez de ser rojito es color grisáceo-marronoso y dices, esto creo que ya está un poco caducado. Entonces, hay que cogerlo todo con pinzas. Sí, la industria alimentaria lo sabe y en principio, como la regulación es tan drástica, ¿no? Son siempre productos seguros, ¿no? Y que siempre con tolerancia es muy importante. Claro, sí, 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 sí. Es decir, un ingrediente número definido por la Unión Europea tiene sus estudios de seguridad y, vamos, eso, incluso las dosis diarias, dónde se puede aplicar, por ejemplo, a lo mejor me equivoco, pero espero que no. Por ejemplo, en panificación, en bollería, creo que no se puede emplear la stevia, ¿vale? Entonces, ahí te dicen que no puedes emplear la stevia, pero puedes emplear, pues, un maltitol o un azúcar, azúcar moreno o jarabes, ¿no? Entonces, ya te dice exactamente dónde tienes que, eso es muy seguro, ¿vale? Entonces, otra cosa es que te guste más el sabor o menos. Luego también queremos que no tengan nada, conservantes, ni glucurantes, ni potenciadores de sabor, pero luego que no sepa a carne a la brasa con aroma de humo, ¿sabes? Y es así, es así. Sí, sí, es la contradicción, ¿no? Queremos que no tenga azúcar, pero queremos que esté dulce, ¿no? Este dulce, claro. Y queremos que es un sabor, además, un sabor dulce al que estemos acostumbrados, que nos resulte... Yo, por ejemplo, yo personalmente puedo soportar todos los edulcorantes menos la stevia. No la puedo soportar, el sabor, no me gusta. Pero eso, eso es porque no reconoces la taumatina. ¿Por qué no? Ah, sí. ¿Por qué no reconoces? Tengo algo genético ahí defectuoso. No, 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 la taumatina es un, bueno, es un, bueno, un extracto que se obtiene originalmente de costa de marfil. Es como un coco y tiene unas vallas dentro que son de color negro, como si fuesen las semillas de la papaya, aproximadamente. Y eso se hace una extracción a una cosa y sale la taumatina, ¿no? Entonces la taumatina es una proteína que tiene una cosa que es alucinante. Es una proteína que se te pone en ciertas partes de la boca y te enmascara unos sabores y te potencia otros. No siempre funciona, siempre hay que probarla. Pero, por ejemplo, la stevia, tú te sabes el regusto de regaliz de stevia o un poco así a hierba. Pero te pones un poquito de taumatina y desaparece totalmente ese regusto de stevia. Y es dulce. Entonces añades, o sea, añades además de la stevia ese aditivo y ya el sabor es un sabor neutro. Es totalmente diferente. Y incluso como modifica la percepción de sabores, lo que pasa es que una bebida con limón sin taumatina o con taumatina, podrías decir que son dos bebidas totalmente diferentes. Es decir, puedes decir, no, no, es que estas son dos cosas diferentes y es la misma. Y las dos especificaciones son muy pequeñitas, entre 5 y 15 miligramos por kilo es más que suficiente. Y potencia, por ejemplo, chocolates, sabores de menta, cítricos, las fresas, todas estas frutas rojas, así un poco ácidas, las potencia. Y te da un regusto en boca que parece que el sabor de esas frutas se alargue en el tiempo, no desaparezca. Tengas un sabor de limón o de fresa en boca y es espectacular. El precio también es espectacular. Sí, sí, claro, es un aditivo que es tan mágico. Entiendo que es necesario, o sea, tiene su valor. Entiendo que es una diferencia entre costa de producción y demanda. Sí, no, y además es que es muy específica de esta zona porque en Naturis, cuando antes trabajaba en Naturis, también teníamos ahí, bueno, esa me la hacíamos, la recolectábamos. Y se intentó hacer en campos de cultivo y fue imposible. Es una planta que crece dentro de la selva, es decir, que la tienes que cuidar en in situ. Entonces, hacíamos muchas colaboraciones con la gente, las aldeas cercanas a sus centros. Y es que era totalmente imposible cultivarla afuera. O sea, tenías que meterla dentro de la selva. Es como, por ejemplo, la vainilla. La vainilla también tienes que ponerla dentro de la selva y se enrolla, en Madagascar sobre todo, pues en los árboles grandes. Entonces, a partir de ahí es cuando puede crecer. Si la sacas de ahí y pones un invernadero, vamos, es lo peor que no sale nada. ¿No crece o no es igual que el sabor? No, no, no crece, no crece. Y luego la vainilla, bueno, tiene la curiosidad que es muy romántica el mercado de la vainilla. Porque la vainilla, el origen es México. Entonces, en México existe una abeja que le llamaban la abeja de Dios. Porque sabía cómo tenía que polinizar las flores de la vainilla. Cuando se llevaron la vainilla a Madagascar y a Indonesia, esa abeja no existe allí. Entonces, incluso, intentaron llevar esa abeja y se moría. Y entonces, en esas zonas del Madagascar o en Indonesia, se polinizan las flores una a una con un palito. Un palito, un palito, un palito. Y tienes unas 24 horas, 48 horas, desde que se abre la flor hasta que tú la polinizas. Si no lo haces, se pierde la vainilla. Es decir, que tiene una parte romántica, pero bueno, que se entiende por qué vale más que la plata. No, desde luego, bueno, o sea, que yo creo, yo pensaba que ya habíamos avanzado mucho con el tema de las especias desde los tiempos de los exploradores, de los descubridores. Y veo que sigue siendo algo que sigue estando en sitios remotos en muchas ocasiones, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, exacto. Están ahí y no puedes cambiarla. Creo que cuando trabajaba con la vainilla, creo recordar que el 80-90% se cultivaba en Madagascar. Creo que el 10-20% en Indonesia y ya está. ¿Y en México ya no queda? No, 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 nada, cero. Era muy, 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 muy residual. Es decir, no movía ningún negocio en eso. Qué interesante. Y bueno, son dos años. Es decir, cuando tú compras vainilla, es una vainilla que ha venido desde hace dos años. Porque tú la tienes que recoger en, creo que es en septiembre, la tienes que hacer unos escaldados con agua hirviendo para empezar a que ella misma por dentro fermente y cure y empiecen a salir los aromas de la vainilla. Luego tienes que secarlas. Es una historia. Es tan, a veces es tan dramático que los propios cultivadores graban encima de la vainilla de la vainilla sus iniciales con un punzón para que si se la roban sepan que esa vainilla no es, era de ese agricultor, no de otro. Hay, hay muchas historias. Oye, yo con esto de las entrevistas te he aprendido un montón. No te puedes imaginar lo que aprendí de cacao con la gente de Utopic y ahora lo que no me esperaba es que la vainilla fuera también. Porque todos, claro, los extractos de vainilla, por ejemplo, vienen de vainilla. O sea, todo esto... Sí, pero bueno, algunos también creo que son sintéticos. Sintéticos, algunos también, ¿no? Claro. Pero bueno, todo lo que sea así, tipo gourmet o gente de alta cocina, que aquí en España tengo famosos, pues bueno, coge su panita de vainilla y tú lo haces y tú vas a Mercadona y coges una rama de vainilla y quitas los granitos y haces, yo que sé, una panna cota, que estuve haciendo mucho tiempo una panna cota en casa con vainilla y el sabor es espectacular. Sí, entiendo que es similar a lo que ocurre con el azafrán, por ejemplo, ¿no? Que también el azafrán es muy interesante. Exacto. Es que no, creo que la especie más cara es el azafrán seguida de la vainilla. Y cuando yo trabajaba la vainilla, gente que compraba azafrán me decía que muchas veces intentaban ponerle ramitas o piedrecitas en las bolsitas del azafrán, porque eso pesa más. Y entonces el quilo era enorme. En la vainilla, por ejemplo, una de las cosas que controlábamos mucho era la cantidad de esencia de vainilla, cuánto tenía, un 1, un 2, un 3, un 4%, lo que sea, pero luego también la humedad, porque estás pagando agua a precio de vainilla. Correcto. La vainilla sin ningún problema puede estar costando 500 euros el kilo, 600 euros el kilo, 400, depende de la cosecha. Entonces siempre te exigían que la humedad pues fuese entre 30 y 35. Lo que pasa es que luego si tenía más humedad, pues era, pagabas agua a precio de vainilla. Y luego también había una cosa curiosa, ¿no? Que los que consumían vainilla, a veces, pues bueno, decían, esta vainilla es un poco larga, o esta está rota y está cortada. Entonces te la devolvían. Pero en esa devolución la vainilla de vainilla se había secado. ¿Sabes? Entonces el abono es por el peso oficial, ¿no? O sea, había un trasiego de diferencias de agua, que bueno, que a veces era interesante, ¿no? Esas negociaciones. No, la verdad es que tienes un negocio complicado, entre la diferencia de cotizaciones, el cambio de moneda, la variabilidad, sí, la calidad, ¿no? Lo que se tiene que devolver, etcétera. Exacto, sí. Incluso, y bueno, y luego también el contrabando, o como quieras llamarlo, ¿no? Los robos. Muchas veces esos palets de vainilla que venían de Magalascar me contaron que vivían en palets flejados con alambre. Alambre puesto y soldado. Y ese palet se pesaba en el aeropuerto. Cuando ese palet llegaba a España o a Francia o a cualquier otro país, se volvía a pesar, ¿vale? Entonces el peso era el mismo. 100 kilos en Madagascar, 100 kilos en Europa. Pero cuando abrían, había menos cantidad. Entonces lo que las mafias y estas cosas, lo que solían hacer era cambiar el palet por la diferencia de peso que habían robado de vainilla. O sea, si yo robo 5 kilos de vainilla, tengo que poner un palet que tenga 5 kilos más. Esas cosas. Muy interesante, muy interesante. Complicado. Entonces, vuestro tipo de clientes ahí en EPSA es, por una parte entiendo, fabricantes de alimentación, ¿no? Y luego también otros minoristas, entiendo. Hay gente que distribuya... Bueno, principalmente, pues fabricantes de alimentación y distribuidores, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego también gente que tiene, a lo mejor, exporta a otros países y tiene una oficina aquí en España. Y dice, pues, quiero exportar, yo qué sé. A Venezuela, no es el mejor país, pero bueno, pues montame un contenedor de estas cosas y te lo llevas, ¿no? Pero sí, sí. Normalmente siempre cliente final o distributores de alimentación potentes, ¿no? ¿Estáis notando cambios de tendencia de consumo con los nuevos hábitos de la gente o eso no se nota realmente? Al final la industria alimentaria es más opaca. No, es decir, sí que se notan los cambios de consumo y hay tendencias, ¿no? Ahora estamos con, hace tiempo, lo del gluten free. Pues te piden gluten free, pero para cosas impensables, ¿no? A veces te piden para un aditivo que viene de un mineral, que es piedra, te dice, ¿es que te fijas el gluten free? Y digo, pero sí es piedra, no es otra cosa, ¿no? Y luego también, bueno, pues, lo típico de ahora, ¿no? Los veganos, vegetarianos, todo lo que sea el sustituto de la carne o lácteos que no son lácteos, esas cosas sí se van demandando, se van demandando. Es complicado porque no es lo mismo que te compre un ingrediente para hacer eso que en el mercado los clientes te piden desarrolles, ¿no? Entonces hay que trabajarlos mucho. Muy bien. La tendencia ahora más que nada es que no parte la materia prima, porque entre el canal de Suez, el COVID y demás problemas, pues, bueno, pues, a veces el flujo de mercantías de un país a otro, pues, bueno, a veces es complicado y lo queremos para ahora, pero los barcos tardan un mes, dos meses, tres meses en venir. No puedes estar de inmediato. Oye, más cosas. Aparte de lo que hacéis, que es fascinante, también me gusta conocer o que nos digas tu punto de vista de cómo ves la función comercial. Tú fuiste alumno del máster en dirección comercial de PIX hace tres años o cuatro, ya no me acuerdo, y una de las cosas que me gustaba mucho es cuando nos contabas cómo trabajabas con el equipo, ¿no? Y de hecho, uno, creo que incluso, bueno, tengo aquí una foto que me has mandado, creo que es de la oficina, ¿no? Sí, posiblemente, sí. ¿Que te gusta que haya césped artificial? Ah, sí, sí, era... Y además eso estuvo chulo, porque nos mudamos de oficina a la planta de allí en Cuarta de Poblet y la oficina era fea, pero fea a rabiar. Y entonces dijimos, ¿y por qué no podemos césped artificial si estábamos en el mundo de la alimentación, de las cosas healthy, chulis y guapos y tal, y deportistas? Y bueno, pedimos permiso, lo sufragamos nosotros, evidentemente, pero pusimos la mitad de la oficina con césped artificial, trajimos cada uno, trajo su plantita también, yo traje una Sanseviera que me gustaba mucho, la espara de San Juan, y pusimos la mesa de reuniones allí en medio con el microondas y el frigorífico, y bueno, a veces la gente se etiquetaba en los zapatos y caminaba por el césped, todo se tumbaba, esas cosas, para relajarse. Y te ponía esto como, más que el ejemplo concreto, como ejemplo de cómo entiendes tú que tiene que ser la relación entre las empresas, cómo tiene, porque yo creo que hay algo diferencial en muchas de las cosas que haces, ¿no? Sí, es decir, las ventas están soportadas por cosas, ¿vale? Hay que tener un, creo que en mi perfil de LinkedIn, creo que pongo las 4 P's en ventas, en vez de marketing, en ventas, ¿no? Y una es producto, la otra es gente, people, la otra es pasión, ¿vale? Entonces, y si no tienes esas cosas, si tú tienes un equipo que esté motivado, un producto, y encima que hagas un acompañamiento a ese equipo, es decir, estás teniendo un pelotón de gente que sabe vender, pero a veces no sabe qué vender, o tiene miedo de vender, o necesita más confianza para vender. Una de las cosas que, por ejemplo, hice en esa época fue acompañamiento, ¿no? Hicimos unas sesiones de coaching con Francisco, mi mejor amigo, y eso, entonces, gestionas gente, es decir, no gestionas unas ventas. Tú que, para mí, las ventas parten de una gestión de gente. Entonces, una gente la cuidas, la acompañas y la formas, y entonces las ventas ya están hechas. Es decir, mi visión. Hay gente, por ejemplo, en mi caso, en lo que me he encontrado, pues había gente que tenía miedo en hablar en público, ¿sabes? Y decía, bueno, si tienes miedo en público, vamos a hacer un curso con Paco Brown, en Valencia, que te enseñe a hablar en público. O las técnicas estas de Maribel Vilaplana, que te ponía el lápiz en la boca, y luego era más fluido el hablar, ¿no? Pues eso, otras veces eran, están en ventas, pero están en ventas, porque he caído en ventas, pero no sé vender. Entonces, lo que hacíamos mucho era ir por parejas y alguna vez, pues bueno, he grabado alguna conversación con clientes así y entonces, después de esa visita, poníamos la grabación y decimos, un día, pues aquí, estás anticipado, o aquí, ves, has chafado al cliente, pues aquí el cliente quería decirte algo y no la has dejado hablar. Intentamos ser muy finos en esos minutos de venta, pero explotarlos al máximo. Y lo que hacíamos era concatenar muchas visitas, una detrás de la otra, pues una a las diez, otra a las once, otra a la una, otra a las tres y otra a las cinco. Y lo que había salido mal de las diez, lo mejoramos a las once, y luego a las tres, a la una y a las cinco. Y entonces, claro, salían unas visitas que vamos, que decías, ole y ole. ¿Sabes? Estaba viendo yo ahora mismo aquí, nos han mandado también una foto, es que siempre los invitados les pedimos que nos envíen fotos de cosas que sean sugerentes para ellos. Estaba viendo una foto que tienes con Víctor Coopers en una presentación. Entiendo que para ti, entonces, la motivación también es algo esencial, ¿no? A trabajar, ¿no? Claro, yo ahora estoy pletórico, es decir, a veces llega a las dos de la noche y estoy como a las nueve de la mañana, tengo que tomarme mi tila para bajar mi nivel y poder rodear menos ocho horitas, ¿no? Si te levantas derrotado, es estudiar. ¿Sabes? Tienes que levantar pues a lucharlo por todo, ¿no? Es decir, una de las cosas buenas es que soy partacaidista, entonces los partacaidistas abrimos la puerta del avión y saltamos. ¿Sabes? Y pase lo que pase hay que luchar en ese salto. Si se abre el paracaídas, es bien. Si se abre y tienes una emergencia, hay que lucharlo. ¿Sabes? Entonces, hasta que no llegamos al suelo hay que luchar todos esos minutos que estamos en el aire. Pase lo que pase, sea bueno o sea malo. Siempre con una sonrisa, es difícil verte sin una sonrisa, algo grave tiene que pasar, ¿no? Para que no estés así. Sí, sí, o me tiene que doler algo. ¿Sabes? Entonces, una de las cosas, esto ya no es por las ventas, esto es por una forma de vida, es decir, la vida hay que disfrutarla, hay que lucharla, hay que, yo me levanto por la mañana, abro la ventana, le veo un sol y digo, ¡ah! ¡Para qué gozada! ¿Sabes? He dormido, voy a desayunar, voy a ir a un trabajo, luego me voy a ir a casa, voy a hacer deporte, voy a hacer un par de horas de surfe en la playa, y digo, es que puedo hacer todo eso. ¿Sabes? Y entonces, a lo mejor es que me hago bañar también. Bueno, no sé, yo creo que es una forma de vida, un estilo de vida, desde luego. Pero hay que lucharlo todo, hay que luchar todo y muchas veces, desde pequeño no era así, era más introvertido, y todo eso. Pero muchas veces, de pequeño, le da vueltas a la cabeza, vamos, unas paja mentales brutales, como iba a cambiar el mundo, a peor, siempre a peor, ay, que si esto, que ya te tal, y luego pasaba algo, y pasa totalmente diferente, y decía, Emilio, ojo, has testado dos días con la cabeza medio perdida, y al final, ¿qué ha pasado? Nada. Y entonces, bueno, cuando vienen los repito grillo, dices, fuera, desconecto, y hacia adelante, hacia adelante. Yo, yo en eso, soy bastante parecido a ti, o sea, que yo siempre intento no anticipar lo negativo, ¿no? Intento siempre ver la parte positiva, y si ves que algo está complicado, pues intentar trabajar para que, pues para enderezarlo, ¿no? Para llevarlo adelante. si tienes solución, si tienes solución, se pone solución, y si no, no tiene, si somos adultos, ya está, se pide perdón, se levanta la mano, se pide perdón, no vuelve a hacer más, o intentaré mejorar, y ya está, y balance. Oye, hemos comentado, antes de, quizá pasar a cosas más personales, así que me gustaría, porque tú eres una persona que siempre has invertido mucho en formación, ¿vale? Nos has, hemos mencionado el máster en dirección comercial que hiciste con nosotros, que ya hemos hablado mucho de ventas, pero también has mencionado antes en la industria de la MBA que hiciste hace unos años, ¿no? Eso, ahora que estás, que eres comercial, el máster en dirección de operaciones, además, está Gerardo conectado, que lo sepas, aunque no he dicho nada en el chat, pero yo veo quién está conectado, estaba Gerardo Ibáñez conectado. Pues ahora, ahora tengo que meter la cuña publicitaria. Gerardo Ibáñez, que como sabéis, es el director del máster en dirección de operaciones, que hacemos ahora, que tenemos ahora en PIX, pero aparte de la cuña publicitaria, que siempre viene bien, tú que estás en ventas, ¿qué has aprovechado de esa formación? Todo. ¿Por qué? Te lo puedo decir, te lo puedo decir en mayúsculas. En teoría, en teoría la fortaleza de ese máster, por supuesto, al final tiene una parte de gestión, claramente, pero la fortaleza está en las operaciones, ¿no? Y en la organización de esas operaciones. ¿Qué te ha aportado si tú eres director, si eres un director de ventas ahora mismo? Todo, y para mí en mayúsculas, ¿vale? Y pienso que también, y cuando estuve en la Florida, también lo intenté transmitir así. Vale. Yo cuando estuve, hice la entrevista con Gerardo para hacer ese máster, antes había hecho un curso de dos o tres días ahí en el Politécnico, y deja Gerardo, mira Gerardo dijo, yo he hecho un poquito de compras, un poquito de administración, un poquito de esto, un poquito de otro hijo, y quiero algo que sea capaz de cerrarme el círculo, ¿vale? Pero no quiero cositas separadas, sino quiero que el círculo, ¿sabes? se cierre, ¿no? Y digamos que siempre esté en ese mismo círculo y se ha cerrado y sea muy potente. Y entonces me sugirió el máster de operaciones, ¿no? A día de hoy, desde mi punto de vista, un vendedor, bueno, cuando empecé a trabajar en ventas, me dijeron, Emilio, hijo, si eres técnico, ingeniero, y te gustan las ventas, nunca estarás en paro, ¿sabes? Y nunca estaba en paro desde que empecé, es más, digamos que me lo tomaba yo sabático para descansar un poco. Entonces, las operaciones, uno de ventas, si las conoce, este es el nivel de ventas con operaciones estas aquí, porque relacionas todo lo que está pasando en ese producto, en ese producto para tu cliente, con todo lo que hay detrás. Por ejemplo, yo ahí, ahora yo, por ejemplo, tengo mis clientes en Portugal, pero casi nadie asesora a los clientes de la evolución de los mercados, por ejemplo, de la cotización de futuros del maíz. Pues yo, a mis clientes, pues les asesoró un poco, ¿no? Y entonces dices, ah, es que es muy caro, dije, sí, sí, es caro, pero tú has visto cómo está el maíz. Ahora, es decir, iba a subir más. Entonces, mis sugerencias también antes en la parte de ventas, en ese asesoramiento, en esta ayuda que hago al cliente, conlleva todo lo que hay detrás. Oye, pues si sé que los frutas van a subir, oye, ¿va a pasar esto? O estás detectando estos cambios nuevos en tu país, que sepas que la evolución va a ser o a la alza o a la baja y todo eso. Todo eso se conoce si conoces las operaciones, el origen de la materia prima. La materia prima no son ilimitadas, tienen estacionalidades. Entonces, si el polvo de fruta de fresa que hay en el topín a veces de algunos chocolates, esa fresa, pues bueno, se recoge en varios sitios del mundo, pero uno de los más importantes es Polonia. ¿Tú sabes cuándo se recoge la fresa en Polonia? Pues se recoge en septiembre, en agosto o septiembre. Entonces, tú tienes que empezar a hacer tus previsiones en junio o julio para que en septiembre puedas dar una orden de compra y tener la fresa a lo mejor en noviembre. Pero es que alguien que quiera diseñar un chocolate en abril se va a encontrar que posiblemente no tenga fresa o en vez de pagar 5 euros el giro, 10 euros el giro, se tenga que pagar 100 euros el giro. Pues si conoces todas esas operaciones dominas los 12 meses y todas las ventas. Entonces, esos natures trabajamos mucho y con las operaciones es vital, ¿no? Y luego también que cuando el producto tiene un valor añadido es caro, pues no pasa nada, un euro, dos euros, cinco euros, me da igual. Pero cuando son productos que son muy, muy, muy económicos, precio en medio de un euro o dos euros y te suben 5 céntimos, es que esos 5 céntimos o 10 céntimos puede ser de haber cogido un embarque esta semana o la semana que viene, ¿sabes? O decirle, en vez de embarcarme ahora me lo embarcas dentro de dos meses que es la nueva cosecha de tu materia prima, ¿no? Entonces, ese dominio del mundo, ¿no? del norte, del sur, porque estamos, ahora estamos primavera para verano, pues en el sur estamos al contrario, Otoño para invierno. Entonces, claro, las cosechas de un lado a veces hay en el sur, pero no tiene por qué estar así, Entonces, todo ese dominio global, operaciones, tránsitos, costes, calidad, servicio, cosechas, es vital. Si eres vendedor, eres vendedor, trabajas en ventas. Si dominas las operaciones, estás un escalón por encima. Vamos. Lo has explicado perfectamente, entiendo por qué, entre otras cosas, por qué contamos contigo como profesor en ese master de diciembre de operaciones. Yo, por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, ahora asesorando de cosas que van a pasar en septiembre, a cuatro meses de vista, que al final es un conjunto de ideas que va a pasar o puede no pasar, pero al menos al cliente ya le estoy dando una información que si otra gente no se la da, pues bueno, siempre estará más acompañado con alguien que le dé ese servicio, que le ayude a tener una visión muy más global o más particular de ese producto en su sitio. Aclaradísimo. Oye, ¿hay algo más que quieras comentar de tu vida profesional? ¿Nos hemos dejado algo importante? Porque es que tengo aquí el listado de cosas que quiero hablar contigo de tu vida también, de tus pasiones fuera del trabajo y no sé si nos va a dar tiempo, pero no, en serio, tenemos tiempo todavía. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues no sé, no. Te veo a gusto ahí en EPSA, yo creo que tú eres una persona inquieta, pero creo que ahí vas a estar. Sí, hay cosas muy interesantes que hacer, ¿sabes? Y sabes que me gusta el rock and roll, pues sí, muy bien. Sí, tenemos música para tiempo. ¿Te toca viajar mucho o ha cambiado esto con la pandemia o eso? yo cuando entré en EPSA era en noviembre, en noviembre del 2019 y más o menos entré con la idea de que creo que al año siguiente más o menos tendría que comprarme casa en China, más o menos, pero claro, empezó lo del coronavirus en enero, más o menos, en enero, febrero, luego ya vino para aquí y entonces ya se cancelaron todos esos viajes internacionales que al final son a proveedores, ¿no? visitas de proveedores, auditoría de las fábricas y todo eso, ¿no? Debo tener una estrella de no sé qué color porque siempre me pillan en los zaraos, ¿sabes? Cuando pasó lo de Italia en el coronavirus, pues bueno, me pilló en el mismo aeropuerto de Bérgamo en la penúltima semana de febrero, luego hice un viaje a Madrid y me pilló en la tocha el 8 de marzo, ¿no? Pues siempre voy arrastrando cosas de estas pero salgo vivo de todas. A día de hoy, pues bueno, haces un Skype y ya está, Es decir, sí que yo ya estaba muy acostumbrado a hacer reuniones online, ¿no? Tipo Skype en otras empresas y entonces, pues bueno, con mis clientes en Portugal, pues las estamos haciendo pues bueno, una semana, una semana, no, cada dos meses hacemos revisiones y sí que son necesarias, el teléfono es un poquito más frío pero al menos si te ves en la cara como que la conversación fluye un poco mejor, ya se relajaba así y tal, sí que realmente yo no he tenido ninguna dificultad en hacer ese cambio porque ya lo tenía hecho, he hecho presencial, delante, viajando por toda España o Europa y también online, entonces no me ha supuesto ese cambio, pero sí que bueno, es interesante y bueno, si quieres compaginar también la familia y en vez de estar dos semanas fuera viajando, haces un Skype online y dices en una hora he hecho una reunión con mi proveedor chino o americano y estoy aquí y voy a dormir a casa y luego voy a correr al río, es decir, que tiene sus ventajas también, los pros es que a lo mejor no te puedes quedar unos días más a hacer turismo, pero bueno. Muy bien, estupendo, oye, pues muy bien Emilio, pues si quieres hablamos de tus cosas personales porque ahí hay un montón de cosas interesantes, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido de ti siempre es por qué te ha dado por el mundo de la costura o de la confección o del diseño o como lo quieras llamar, no sé exactamente qué es lo que haces, yo sé qué haces. En Naturex a través del coaching de Francisco Estal éramos varias personas y siempre lo he dicho y el artículo del año pasado del 6 de abril creo que lo ponía ahí. Para mí, una de las cosas que hicimos fue en el equipo de ventas que éramos de ventas era conocernos, es decir, al final, si tú eres un equipo pero no conoces que tu auxilia administrativa o tu compañero que es técnico tiene una niña que está malita o su padre que tiene cáncer o algo, al final eso es muy impersonal, pero realmente lo que pasa en casa quieras o no te lo llevas con la cara al trabajo y cuanto peor es es peor trabajas. Entonces, una de las cosas que hicimos allí que fue muy bonita fue el conocernos, el presentarnos cada uno como éramos, no profesionalmente sino como personas, es decir, qué habíamos hecho, qué habíamos estudiado, qué es lo que nos gustaba, cuántos hijos teníamos, cómo se llamaban, cuáles son nuestras aficiones. Entonces, claro, eso, lo haces esa presentación y al día siguiente dices, hombre, buenos días, ¿qué tal la niña? Vamos, la tiene fidelizada toda su vida, aparte de que la quiero mucho. Esa vida. Y entonces, en esa parte de conocernos, cada uno dice su presentación y yo hice una presentación mía. son 15 minutos, no te la he enviado, pero sí que se la he puesto a los alumnos de Gerardo de la Florida, ¿no? Y entonces explicaba mi vida, tanto profesional como personal, y las tres cosas que había aprendido o las tres cosas más importantes para mí. Una era que la vida es como un buffet, para mí. cuando entras en un buffet, ¿qué haces? Pues pruebas todo. Pues pruebas la carne, pruebas esto, las patatas, todos los postres, si puede ser. Entonces, para mí la vida, hay que probarlo todo. Cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Drogas, alcohol aparte. ¿Vale? Entonces, es por eso que intento formarme en cosas que me gustan, operaciones, ventas, manufacturing o cualquier otra cosa. Y también intento que cada año aprender una cosa nueva. Porque si ahora tengo 46 años y desde los 30 he aprendido una cosa nueva, he aprendido 16 cosas súper chulas, que bueno, que me las llevo en mi mochila siempre, ¿no? En la espalda, ¿no? Entonces, intento cada año, pues bueno, antes viajaba a sitios diferentes con mi niño también y bueno, es por eso que un año tocó costura y dije, hombre, no se me da mal la costura. Dijo, estoy solo en casa, si sé cocinar, se planchar, se fregar, se hacer 100.000 cosas. Dijo, si sé coger un bajo o hacer un bolso chulo, pues, pues, otra cosa, más para la mochila, Y entonces, en esa época, que fue hace un par de años, no había coronavirus, entonces, pensé, estoy aquí yendo a saltar a venir y casi con paracaidistas. Sé que los los accesores de paracaidismo, tengo ahí unos cuantos los enseño, cuestan caros, es decir, un mono a lo mejor te cuesta 200, 200, 400, 500 euros, lo que sea. Y yo sé que la gente, cuando ha hecho el primer curso, que son 7 u 8 saltos y quiere empezar a saltar, tiene que usar un mono usado, roto, del club, del centro de paracaidismo. Y si empieza a diseñar monos de paracaidismo económicos y hechos a medida, tengo una base de clientes a 60 kilómetros aquí y encima puedo ir y venir, tomar medidas, te lo hago y ya está. Entonces, empecé la costura con esa idea, que al cabo de dos o tres años voy a empezar a aprender y empezar a hacer algún prototipo, modelos, digamos, hacer dos o tres tallas intermedias y a mí pues empezar a ajustar un poco. Pero luego vino el coronavirus y dije, fuera, esto va a tardar mucho y no vale la pena. Y entonces, trasladé esa inquietud pues bueno, pues a hacer bolsos súper chulos y exclusivos porque suele hacer uno o dos y luego también sin plazo de entrega. Y me dicen, ¿me vas a hacer un bolso? Dije, puede ser que sí, puede ser que no. Dijo, pero si te lo hago, no sé cuándo te lo voy a hacer. Dijo, pero me comprometo, ¿puedo tardar un mes o puede tardar un año? El primer bolso que hice así súper chulo, creo que tendría ahí una foto. Tras de poco, ¿sabes? Pero... ¿Cuál es el rojo? No, no, el de rombos. ¿Uno de rombos? ¿Puede ser? ¿El de rombos? Los rombos no me has mandado ninguno. Me has mandado uno rojo... Este, uno de este. No, ese no me lo has mandado. O yo, o lo he perdido yo la foto. Bueno, pues hice ese y claro, el primero lo hice más o menos rápido, Un mes, dos meses. El segundo que iba para una persona que quiero mucho, pues tardé un año. ¿Sabes? Y ahora estoy en marcha con otro que sí que quiero hacerlo porque es muy bonito y bueno, las telas las tengo. ¿Sabes? Y las pruebas las tengo porque quiero hacer cosas que son chulas. Es decir, creo que las he puesto ahí, ¿no? Eran los tote bags, estos con los peces y todo eso. Entonces, los peces son como... No sé si tengo aquí la tela. Sí, la de los peces la he puesto. Y por cierto, sí que me habías mandado la de rombos, ¿eh? La acabo de poner. ¿Sí? Sí, la he puesto. Pues la de peces, bueno, tengo aquí ya el book, la de peces es esta, ¿no? Vale, entonces los peces para mí tienen movimiento en el mar. Entonces, una de las cosas que quería hacer con el bolso en vez de coser dos piezas rectas, que es muy fácil al pasar una costura, es coser dos piezas con una onda, ¿vale? Si eso es complicado, no lo siguiente. Porque no encontraba ningún vídeo en YouTube, solo he encontrado uno de un semicírculo y entonces estaba ahí varios días haciendo pruebas y esta es una de las pruebas que hice. No sé si la ves. Sí, sí, sí. ¿Ves? Tiene la curvatura esa. ¿Sabes? Espérate un segundo que lo pongo en grande para que se te vea mejor. ¿Ves la curvatura de la costura? Correcto. Sí, sí. ¿Sabes? Pero no tiene ninguna ruga. ¿Sabes? He podido coser estos tejidos, ¿sabes? Sin ninguna doblez, que es muy complicado. Y entonces lo que quiero hacer es que la parte de los peces con la tela azul pues tenga esa curvatura. Bueno, me lío yo mismo. O sea, tú buscas el estampado de peces que estamos viendo, ¿no? Que es un diseño tuyo, el estampado de peces y haces el diseño con esa curvatura. unirlo con otra tela pero en forma de curva para darle ese movimiento de los peces, ¿no? Y eso es lo complicado, que no hay vídeos que te digan cómo se cose. Hay vídeos que te dicen cómo se cose pues un cuarto de un círculo, pero hacer una onda, nadie te dice cómo se hace eso. Entonces, bueno, lo conseguí y ahora tengo que tener un poco de tiempo y empezar a cortar. Hemos estado viendo las fotos mientras hablabas, las fotos de los bolsos, hemos visto también el que estás haciendo de las algas, que entiende que es un proyecto parecido, ¿no? Sí, es el mismo bolso, el tote bag, pero por un lado quiero que sea azul con el azul de mar y los peces y por otro lado las algas. La verde con las algas, ¿no? Y entonces es un poco ponerlo de un lado o de otro. ¿Sabes? Tengo un encargo y porque he dicho que sí, que le voy a hacer ese encargo a esa persona y se la haré sin plazo de entrega. Oye, que sabes que estás teniendo exitoso, que no había ido muchas preguntas, pero acaba de decir Esther que son chulísimos los bolsos, ¿vale? Y hace un rato, por cierto, no te lo he dicho, José Medina te saludaba, ¿vale? Ah, sí. Te mandaba recuerdos. Oye, y también he visto que también confeccionas, bueno, hay vestidos también, ¿has hecho ropa? Sí, sí, un vestido así azul, creo que ha alargado, que lo cogí de una revista para, hace un vestido así de verano para mi hermana y me salió bien a la primera y dije, pues bueno, voy a hacer otro. Y entonces luego hice un... El de tirantes, ¿no? El que vemos de tirantes. Sí, sí, azul marino de tirantitos aquí con el esto. Realmente cada vestido se emplean técnicas totalmente diferentes, es decir, puedes estar aprendiendo con cada cosa que haces, entonces eso es una cosa que también me gusta, Es decir, si tengo que hacer un bolso, a lo mejor hago un bolso o dos del mismo estilo, pero cuando he hecho dos ya he dominado eso, quiero otra cosa, por eso mis bolsos son muy exclusivos. O sea, del rombo solo hay dos en el mundo y tengo un tercero para hacer, no sé cuándo, pero la haré. El del rombo ya lo pongo, es una especie de mochila, ¿no? Un bolso mochila. Sí, sí, es una mochila con forra interior y luego tiene un bolsado a la espalda, te la puedes poner en la espalda o la doblas y te la pones cruzada de bandolera. Y ahí lo has hecho todo, el diseño es tuyo, la forma, todo, el completo. Sí, bueno, el diseño es un poco copiado de uno que vi, que me gustó, pero sí que realmente el bolso ese sale de las matemáticas puras y duras, ¿vale? Porque ese bolso es circular, ¿vale? Creo que se corta en medio y hay un bolsillo en la espalda, luego también tiene un arco que es donde va la cremallera, en definido, y luego en la parte de abajo para darle un volumen, eso es matemática pura y dura, no hay que hacer un, hacer una, como una proyección, ¿no? De dónde quería la curvatura hasta dónde quería y desarrollar esa figura en plano, ¿no? Entonces ahí sí que me lié y entonces estuve pensando si ese fondo de bolsa quería que fuese una cuña o un ojo, ¿sabes? Un ojo es tipo rombito y una cuña es plano por un lado y curvatura por el otro lado, ¿no? Entonces eso te daba un volumen en la espalda totalmente diferente. Me lié un poco. La verdad es que cuando usas las cosas no te pones a pensar cómo están construidas ni qué es lo que pretendía el autor ni nada. No, 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 no. Y luego cuando está diseñado o más o menos quieres saber o más o menos tienes el patrón tienes que empezar a pensar cuál es el orden, ahí están también las operaciones, que vas cosiendo de piezas. Porque no hay que venga, cojo todo el coso. No, no. Es que a lo mejor unir primero el fondo con la espalda, luego hacer el bolsillo de atrás, luego hacer el forro interior. O sea, es decir, tiene todo un orden. Si te equivocas en el orden, pues al final tienes que deshacerlo. ¿Y has aprendido tú solo por YouTube o has ido a una escuela de costura? Fui a una escuela de costura que está allí a final de la viña de Puerto, Cisora, con dos S. Y bueno, estuve allí un tiempo. Sobre todo iba los viernes por la tarde, que es cuando tenía libre. Y muy bien, muy bien. A veces era el único varón. Eso te iba a preguntar si había muchos chicos. Había chicos, había chicos. Es decir, incluso a veces tenían clases estas de niños y iban niñas, pero también iban niños pequeñitos que decían que esto me gusta y quiero aprender a hacer ello. Entonces aprenden desde un EFSE, un bolsito, esas cosas. Se da un poquilla de soltura. Y todo esto antes del programa de televisión de Maestros de la Costura, porque ahí no tiene mérito. No, no. Es decir, creo que hace un par de años sí que iba allí, pero, ¿sabes? Es que el show es el show. ¿Sabes? Entonces, tú haces lo de Maestros de la Costura y yo, por ejemplo, lo veo y puedo entender ciertas cosas, pues que si los patrones, que si no es lo que. Pero a veces los patrones de Maestros de la Costura ya están colgados de una percha. ¿Sabes? Cogen así y empiezan a pintar y a cortar esos. Nosotros lo que hacíamos era dibujar ese patrón. Es decir, las dos o tres primeras sesiones en costura dibujas patrones, dibujas pantalones, mangas, ¿sabes? Es decir, dibujas todo. Entonces, cuando sabes eso es cuando dices, bueno, pues ahora salto a hacer el patrón y a la tela y a empezar a coser. En la industria, más o menos, siempre se dice que hay patronistas y gente que cose. Pero encontrar un patronista y gente que cose es más difícil y está valorado. Entonces, tú te consideras patronista y luego aparte ejecutas las dos cosas. Claro, claro, claro. Pero bueno, patronista, beginner, inicial, año cero. Oye, sí que has trabajado en el mono. Nos has mandado una foto del mono del mono. Sí, sí, pues esa sí que lo trabajé. ¿Cómo lo estás cortando y después ya el mono puesto tú, ¿no? Las telas eran malillas, pero bueno, era para coger las zonas donde iba más o menos a implementar y todo en talla y todo eso. ¿Y esto lo haces solo para disfrutar o crees que sí que vas a llegar a fabricar monos de estos? No, yo creo que conforme está la situación ahora, en los próximos años y tal, decir, y mi edad, valoro más el estar encima de una tabla en la playa ahora. más que estar cosiendo un mono. Porque entonces esa es otra de tus aficiones, ¿no? La de la tabla. También me han mandado fotos de eso. Las estoy buscando. ahí. Y las que están allá de fondo también. Ah, ahí atrás, sí, correcto. A ver que busque las fotos de la tabla porque es que me has mandado muchísimas fotos. A ver, ya está, ya está. Haciendo surf en esta de aquí. Sí, eso, si tengo una mala cara posiblemente sean las fotos que cuando empecé a hacer surf. Y eso fue el año pasado en agosto en Somo, en frente de Santander. Entonces, como cada año hago cosas que no sé hacer, dije, ¿dónde es tan mejor sitio para hacer surf? Más o menos, hijo, en Somo. Hay un, la escuela cantabra de surf, bueno, hay un campeón, ¿no? Ahí, David Capi, y entonces dije, pues, allí que voy. y entonces me dijeron, ¿qué quieres, dos horas por la mañana o dos horas por la tarde? Dije, no, ya estoy aquí, dijo, dos por la mañana y dos por la tarde. Y me hice un intensivo de cinco días y en cinco días adelgace, pero comía hamburguesas, vamos, una detrás de otra y la energía y el desgaste físico fueron tremendos. Pero bueno, aprendí el primer día, ya me puse de pie y nada, me encantó y yo que nunca he hecho ni patinete ni skate ni nada y para el equilibrio, bueno, pues a duras penas a veces, ¿no? Y me encantó y estás en contacto con el agua y es lo mejor, unas cosas mejores que he hecho, ¿no? Como deporte, ¿no? Sí que, por ejemplo, después del pracaidismo he hecho muchas cosas y ninguna me ha llenado a mí, ¿sabes? Pero esta, esta la pongo al lado del pracaidismo, cuando hace mal tiempo voy a surf y cuando hace buen tiempo voy a saltar. Es más, este martes había unas olitas ahí de medio metro, un metro en la patacona, pues salí del trabajo a las cuatro, llevaba el neopreno en el maletero, llegué allí, me cambié y a las cuatro y media estaba en el agua hasta las siete y media, con un solecito calor y disfrutando de las olas y recogiéndolas. ¿Y haces más cosas en el mar aparte de surf? Hace muchos años hice lo del PER, ese año tocaba sacarse el PER, una cosa nueva, entonces me gustó porque bueno, también aprendí pues a leer cartas, cartas náuticas, que si los vientos, que si las direcciones, los barcos y es algo que desde muy pequeñito el barco me gustó, entonces en esa época pues hice PER, estuve luego saliendo unos días así también en el verano y bueno, al final vi el bolsillo y no tenía para un barco y dije pues te voy a cambiar a otro joy para el año que viene. ¿Y por qué me has mandado fotos de peces, también pescas? Ah sí, también, también, otro año tocó la pesca, el año que tocó la pesca cuando me tomé los dos años sabáticos lo primero que hice fue comprarme una hechaña de pesca y una bicicleta tipo Mountain Mike, una orbea que tengo por ahí y entonces iba por las mañanas con bici a la playa o allí a Pinedo y me dedicaba a pescar. Entonces bueno, sí que fui a la pesca y la pesca es decir, varias cosas de la pesca, uno, la pesca engorda, porque cuando vas a pescar y como son muchas horas, dos, tres, cuatro, cinco horas, la que tú quieras, siempre te llevas cerveza, unas papas y un bocata, pero no lo quemas porque estás sentado en la silla mirando a la caña a ver si pesca o no pesca. Entonces, esa es una de las primeras cosas que me pasó engordé pescando y luego como en las ventas y en las operaciones todo es estrategia. Cuando tú tienes la caña o un hilo, tú tienes un anzuelo depende de lo que le pongas al sanzuelo, los peces van más o van menos, ¿no? Entonces, los peces al igual que nosotros nos gusta el jamón ibérico, pues yo cuando le ponía un gusano no me picaban, pero cuando ponía un trocito de navaja, recién fresca de la pescadería, pues todos picaban. Entonces, tienes que saber esas cositas como para hacerlo, ¿no? Y luego también unas cosas que aprendí mucho que no sabía, bueno, o no te das cuenta hasta que no profundizas un poco. Es que hay peces que comen a ras de suelo y hay otros peces que comen a medio metro del suelo y otros peces que comen en superficie, Más o menos. Entonces, tú cuando entras tiras un anzuelo y el anzuelo va al suelo. Entonces, lo que hacía yo era ponerle unas bollitas al anzuelo para que estuviese un poco levantado del suelo. Entonces, en una misma línea ponía un anzuelo al suelo y uno o dos a diferente altura. Entonces, depende de dónde picaba el pez, pues sabía cuál es la siguiente vez que tenía que tirar la caña. Si en ese momento estaban todos comiendo el anzuelo, pues cambiaba rápidamente el anzuelo y eran todos al suelo. Pero bueno, esas cosas había que estudiarlas. Por eso que técnicamente era entretenido. A ver, estoy aquí apuntando. Me has dicho que son 16 cosas. Llevo ya la costura, la pesca, el PER, el surf. ¿Cuál toca ahora? Hubo un año que con Francisco hicimos un curso de supervivencia en Jaca con un geo que estaba en la reserva. Vale, ya sé qué fotos son esas. Por lo que estás diciendo ya las identifico. Las que estamos demacrados así intentando hacer fuego. Hacer fuego, estáis haciendo fuego ahí, sí, vestidos de... Es complicadísimo hacer fuego, es decir, aparte de lo que pasa en el verano, ¿no? Pero si tú dices que hacer fuego, que no tengas un mechero, es, vamos, te mueres de frío, ya te lo digo yo. Es muy complicado. Ese estuvo muy bien porque sí que habíamos salido un par de veces a la montaña y dijimos, ¿por qué no hacemos un curso de estos? Y el curso no era voy una semana a la montaña, es decir, el curso era un tocho así de documentación con exámenes que había que ir estudiando y rellenando. Y si no aprobabas ese curso, no te dejaba hacer la parte práctica que era ir a la montaña durante la semana. Es decir, ibas a la montaña directamente con todo el conocimiento de supervivencia de antes, tanto de agua, fuego, orientación, estrellas, sombras, alimentación también, porque todo el mundo dice, ah, que voy a ir a la montaña, pues sí, un bocata, entonces depende si comes hidratos de carbono o proteínas, tu cuerpo de por sí necesita más agua para unas cosas que para otras. Entonces, eso también tienes que vigilarlo mucho. Claro que tampoco estás para elegir, ¿no? Entiendo que si estás de supervivencia, comes lo que puedes, entiendo también a veces. Exacto, 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 exacto. Y fue muy, fue muy curioso, nada, dormíamos a ras del suelo, lluvia, frío, viento y con cosas varias paseándose por la noche y ya está. Y es, pero fue muy, muy, muy bonito, ¿no? Cuando volvimos al hotel en el último día, pues yo creo que la cabeza me la tuve que lavar cuatro o cinco veces y después por dos veces con la esponja y rascándolo, porque íbamos en la ropa del primer día y la ropa del segundo día. No había ni para cambiarse ni nada. Eso es lo que había. Ya llevamos dos programas de televisión, maestros de la costura y supervivientes, ¿no? Tú también puedes ser estrella de la tele. Vale, pues más cosas, porque he visto también unas fotos de espeleología, de grutas o... Sí, sí, la época fuerte de la montaña pues va desde, como te he dicho antes, Desde octubre, noviembre hasta marzo que hace el fresquito. Entonces, siempre, pues bueno, si puedo ir a la montaña pues voy, este año, al final del año pasado pude subir a Alteide en noviembre y fue una chulada y encima se nota, se nota la falta de oxígeno y vamos, iba con Verónica y yo, dos deportistas casi natos y nos costaba horrores lo siguiente, pero lo hicimos muy bien y sin problema. Y esa de ahí pues fue yendo a la Sierra Espadán y iba con mi niño, mi cachorro en esa época. Ahora es jovencito porque ya tenía 3 años. Menos de 13 es un cachorro. Y nada, descubrimos esa cueva, la tenía localizada y nos metimos un poco adentro, siempre con seguridad y bueno, era espectacular lo que había dentro. Entonces esas cosas, vamos, te emocionan cuando descubres algo que no, no hay 20 personas ni 100 personas visitándola y puedes disfrutar de esa maravilla, ¿no? Es decir, además era prácticamente casi virgen, ¿no? Es decir, era fotillo esa. Si alguien me pregunta dónde está, no lo digo, no me acuerdo. La encontraste por casualidad y no sabrías llegar otra vez, claro. Sí, porque realmente sabíamos, sabía que estaba por allí, pero el camino está tan poco transitado que fue las ganas de ir a ver si, fue las ganas de ser paracaidista y luchar hasta el final de saber si la entrada estaba ahí o no. Y entonces la descubrimos, ¿no? estaba chula, estaba chula. Muy bien. Oye, hay otra cosa que me ha llamado la atención, además me has mandado un vídeo que es, que lo hemos estado aquí viendo con los compañeros que es cuando hiciste puenting. Lo voy a poner en el vídeo mientras nos lo cuentas porque, porque, ahora estamos viendo el vídeo como te estás, como te estás asomando la barandilla y acabas de saltar. no sé, ¿qué tal esa sensación? Yo esa no la voy a probar, esa me la tienes que contar porque yo no la voy a probar. Pues es que el año pasado el COVID hizo mucho, mucho destrozo. Entonces, en junio, en junio y en agosto, vamos, cada semana te estaba haciendo pues venga, vamos a volar, vamos a hacer esto, vamos al sur, vamos, bueno, los cinco días que estuve en surfe, en Somo, tenían que haber sido más días porque tenía tres o cuatro días reservados más en Asturias, en Salinas, pero el último día en Somo, pensé que me había roto el gemelo y tenía un dolor brutal y vamos, no podía ni moverme, entonces, tarde dos días en venir a en coche y al fisio urgentemente y me dijeron, me dijo, en mi millón, no lo tienes roto, dije, mía, es lo mejor que me ha dicho y eso era un lunes y dije, ¿para el bienes puedo estar bien para saltar en Puenting? Porque tenía reservado ir al viernes al Pirineo catalán a hacer Puenting y es una cosa que, como el Kaisur también, ¿no? Es decir, ¿cuándo vas a hacer Puenting? ¿Dónde vas a hacer Puenting? Pues al sitio más alto de España, pues me fui para el Pirineo Neridalno de Yeita y había, está, el 112 Cat, son 112 metros, creo que es la más alta de España y creo que es de las diez primeras de Europa, ¿no? Entonces, fui allí, conduje, yo qué sé, cuatro horas, salté y luego me tomé una cerveza y un pan con tomacate y el embutido y esa era mi misión, mi aprendizaje de ese día, ¿no? Y mi vida, ese momento, lo disfruté a tope y ya está. La sensación con el Puenting, creo que no sé si el vídeo tenía audio o no. El audio no lo he puesto para dejarte hablar, ¿vale? Exacto, no, pues creo que si tiene audio el grito que sale o alguien que habla es el instructor que está haciendo puente y luego me dijo, eh, es que chillé de lo bien que saltaste, dijo, se nota que saltas de aviones, ¿no? Dijo, sí, 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 porque la gente se tira a plomo, entonces yo, yo, me salí, que es cuando más disfrutas cuando sales en forma de V, Así arqueando un poco y entonces la caída es muy suave y lo disfrutas todo, ¿no? Y la sensación estuvo bien, dijo, pero sigo prefiriendo saltar de aviones. ¿Se parece a la de cuando saltas de un avión o no? Estás mucho más abajo, claro, tú sabes que vas a llegar ya. Sí, realmente saltas, no sé, para mí no se parece porque también estás atado de pies cuando saltas de un avión no vas con nada, vas libre, ¿no? Entonces ya tienes un peso en los pies que a mí ya me daba la sensación de que había algo que no era lo mismo, ¿no? Y entonces saltas y ya está. Estuvo bien, pero sigo prefiriendo los aviones. Oye, siguiendo con la lista que ya llevo siete cosas, el parapente es algo distinto, ¿no? Y el ala delta, ¿son cosas distintas? Sí, eso, no, eso también fue en Somo porque estaba por allí y entonces me enteré que un primo mío estaba haciendo un curso de parapente y le dije, hombre, pues dime quién es tu instructor y antes de irme de Somo pues invitarme a un saltito de esto. Realmente, y entonces, bueno, era un sitio cercano a un plecito que se llama Ajo y estaba chulísimo. La sensación del parapente, lo que le dije a mis compañeros de paracaídistas es que el parapente es cuando ya no puedes saltar en paracaídas. Entonces, como que lo dejas ya para el final de tu vida deportiva, ¿no? Porque es muy relajado, no es estresante, es muy sencillo, vas cogiendo térmicas, a nivel de estrés o físicamente no lo encontré bastante relajado, pero bueno, es una sensación que si te gusta estar en suspensión, ¿no? 5, 10, 20, 30 minutos cogiendo térmicas y viendo el paisaje, pues bueno, es agradable, ¿no? Pero a día de hoy mi corazón está bastante inquieto y necesito mi dosis de adrenalina en vena. O sea, adrenalina porque entiendo que, bueno, ya te estamos viendo despegar ahora mismo en el parapente, ¿vale? Estás ahí, estamos poniendo el vídeo de fondo. Entiendo por qué, porque esto no hay un salto brusco, no estás volando. No, 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 es joven. Siempre estás con el parapente. Si es una ladera, vas corriendo, cuando coges carrerilla y se empieza a hinchar la campana, la inflas y entonces es cuando ya te esperas, no tiene... Y las técnicas del paracaídas, tú en paracaídas no coges térmicas, aquí eso tuviste que aprenderlo, entiendo. Bueno, si coges una técnica en paracaídas tienes un problema. Porque te lleva para arriba, ¿no? Dejas de bajar. No, 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 se te pliega la campana y caes más a plomo. Ah, vale. Es porque la densidad es inferior y entonces puedes tener un planilla. Sí, hay gente que ha muerto con una térmica a 10 metros de suelo. ¿Sabes? Pero bueno, estamos hablando de agosto en Madrid en un secarral. ¿Sabes? Eso al día de hoy está prohibido. Hay unas horas que entra a lo mejor entre las 3 y las 6 de la tarde que está prohibido saltar. ¿Por qué pasó a esas cosas? Pero bueno, ahí son térmicas y ya está. Estamos viendo el vídeo, de verdad es que es espectacular. Y aquí montabas solo o no ibas con alguien, entiendo. Sí, sí, no, llevaba a alguien detrás. Llevaba a alguien detrás. ¿Por qué lanzaste? Sí, porque eso está mal. Si no tienes el curso o estás certificado pues no te dejan saltar solo. Eso no, lo primero es la seguridad. No, no, desde luego. Vale, pues otra cosa que hemos apuntado. ¿Qué más cosas apuntamos? Porque también hay por ahí una foto de de a la delta o algo parecido. Ah, sí, también hice a la delta un año. Pues, pues claro, eso es una cosa nueva, la que no había hecho nada, pues ese año tocaba hacer a la delta. Y entonces, en el mismo sitio donde hacía lo de salto en paracaídas, pues al final de la pista, ciertos días de la semana, pues bueno, se organizaban vuelos a la delta. te montas, es una cuerda, subes arriba del todo y das una vuelta, ¿no? Tampoco hay, das una vuelta en la playa de Benicassi, tampoco hay mucho, ni muchas térmicas, ni mucha altura como para estar ahí 15 o 20 minutos volando con la ventana, ¿no? Estuvo bien, lo encontré un poco, poco emocionante y un poco inseguro porque si la delta se pliega o se rompe o pasa algo, pues no tienes paracaídas de emergencia, ¿no? Como el paracaidismo. Entonces, está bien, la experiencia estuvo bonita. Oye, pues claramente lo que tenemos que ver es el paracaidismo porque es lo que realmente te gusta. Yo te he visto emocionado cada vez que me has hablado de paracaidismo. ¿Quieres que pongamos alguno de los vídeos? ¿Por cuál empiezo? Me has mandado tres. Empiezo por el del salto 100, por el... El del salto 100, pero con música que mola un poco. Es que no puedo poner música porque es que... Ah, vale. Te he explicado antes que no puedo poner música. Te lo pongo. Pone el salto 100. Exacto. Ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Está en vídeo lento, ¿vale? Para que se disfrute más. Ah, esto es... Bueno, eso fue el salto 100 con mi amigo Luca, italiano. Y queríamos organizar eso, El salto que hicimos así cogidos lo hacemos habitualmente, ¿no? Y se llama el salto de gorila porque vas unidos por los pies y los brazos pero luego sueltas los brazos e intentas hacer una V y entonces te puedes mirar cara a cara y entonces es chulo. Luego, cuando ya han pasado 5 o 10 segundos pues te sueltas y ya te pones uno enfrente del otro, ¿no? ¿Qué es el skydiving, no? ¿Lo pongo a continuación en el vídeo skydiving? ¿Te parece? Skydiving, Es el mismo pero más largo, yo creo. Estás Es que no me acuerdo ahora. Pues es uno que... Bueno, pues estáis en el avión en este momento, ¿vale? Y... Ah, vale. Si estamos en el avión también es interesante ver la cara de la chica que va con el mono amarillo. Sí, está muy contenta la chica, desde luego. Sí, Entonces, suele ser la casa que se suele poner habitualmente cuando te toca saltar el último y ves que esa la gente sale con la puerta y cae a plomo hacia abajo, ¿no? Pero, bueno, digamos que es todo el procedimiento, todo lo que pasó en este mismo día, ¿no? Es un poquito más largo el vídeo y es chulo, ¿no? No, y luego se te ve volando unos planos también, sí, sí. Sí, 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 sí. Y luego nos ponemos patas arriba y luego me giro y arqueo y acerco y lejos, ¿no? Al final... Por eso, muchas veces, por ejemplo, vamos a los túneles de viento de Madrid o de Empuria Brava para controlar la postura del cuerpo, ¿no? Es decir, en el aire cualquier postura sirve, estás estable, pero no controlas la separación con tus compañeros, Con tus amigos. Entonces, cuando vamos a esos túneles de viento, el diámetro del túnel de viento es un tubo de cristal y a lo mejor tiene cuatro, cinco, seis metros. Tienes que hacerlo todo muy suave y muy técnico para hacerlo muy cercano, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho luego que cuando saltamos y saltamos en grupos de dos, tres, cuatro personas, pues inmediatamente, aunque saltemos todos separados, podamos agruparnos y controlemos esas distancias y esas seguridades, ¿no? Muy finas. O sea, tú realmente con el movimiento de tu cuerpo lo que estás haciendo es moverte de un sitio a otro, ¿no? Desplazarte. Exacto. En horizontal. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí es donde siempre digo que hay que fluir y en la vida también, ¿no? Pero hay que fluir. Es decir, si tú pones tu cuerpo tenso, es decir, como apoyándote en el aire, hijo, vas a caer en barrera, no vas a saber dónde estás. Entonces, tienes que relajarte y fluir. ¿Sabes? La posición de las manos mías siempre suelen ser muy relajadas, el cuerpo arqueado, o sea, es muy tranquilo. Es eso, una de las cosas que suele pasar, aunque practicas mucho, es la consciencia extrema, ¿no? Son 60 segundos y tienes que estar ahí. 60 segundos en ese momento, en esa caída. Si empiezas a pensar en el problema que has tenido la semana pasada en el trabajo, el audible que llevamos en el casco empieza a pitar y estás en emergencia de abrir ya. ¿Sabes? Eso me pasó una vez y... Pero bueno, fue así la cabeza un poquito y al final te das cuenta que un pensamiento que parece un segundo o dos segundos a lo mejor ha recorrido 6.000, 4.000, 5.000 pies si estás en el límite de la apertura. O sea, ¿a cuánto te tiras? Sí, nos tiramos de habitual a 14.000 pies. 1.000 pies son 333 metros, pues son 4 kilómetros y medio. ¿Y entonces? Los días que son súper chulis y es el último vuelo que le llamamos o sea, el sunset, la puesta de sol, pues a veces subimos hasta 15.000 que son 5 segundos más. Y entonces, ¿vas cayendo? ¿Tú intentas frenar un poco con el cuerpo, ¿no? Lo que vas haciendo en el skydiving este? El cuerpo es fluir. La postura del cuerpo que tengo así en planarqueada es la que tú tienes que poner para caer estable. Si tú pones otra postura al cuerpo, a no ser que seas especialista, lo que vas a hacer es empezar a dar vueltas y a marearte. Entonces, mucha gente cuando hace los primeros cursos o los primeros saltos, lo que se le enseña es a memorizar esa postura de arqueo. Yo incluso, a veces, cuando hice el curso, me ponía en la cama, cerraba los ojos y me ponía la postura. ¿Sabes? Y lo que parece que estás en la cámara, que estás quieto, en realidad estás cayendo muy deprisa. Sí, 200 kilómetros hora, por ahí. Vale. Y entonces, bajas desde esos máximo 15.000 pies y a qué altura tienes que abrir el parque. Pues depende de tus saltos, pues abres a una altura o a otra altura. La gente que tiene muy poquitos saltos a principio abren a 6.000 pies. Entre 6.000 pies y 2.500, que es la altura de decisión que llamamos, pues tienes tiempo más que suficiente para hacer cosas. Luego, por ejemplo, yo pues en vez de abrir a 6.000 pies, yo ya abro a 4.000 pies. Hay gente que abría a 3.500 o 3.000, pero no tengo prisa por morirme y entonces prefiero abar a los 4.000 por si acaso. Y en ese trozo de 15.000 a 6.000, 4.000 pies, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿20 segundos? Escasamente. No, no, no. Cuando sales del avión, como tú sales a velocidad cero de caída, pues más o menos los primeros 1.000 pies los haces en unos 10 segundos y luego adquieres velocidad. Entonces, más o menos tenemos controlados que son 5 segundos por cada 1.000 pies. Entonces, tenemos unos 60 segundos de caída libre. Pero hay una cosa que es súper importante y bueno, te la enseño ahora, te la enseño y que es la vida. A ver si se ve bien. ¿Lo ves? Sí, un reloj. Bueno, está al revés, no sé cómo se pone. Esa presión, ¿no? Altitud al final. Sí, claro, esto es un altímetro. Entonces, nosotros cuando estamos en tierra lo ponemos a cero y cuando va subiendo el avión, pues el altímetro va subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llega a 11, el cero es el 12, el 1, 13 y el 2 es el 14.000 pies. Entonces, cuando salís del avión, va bajando. Entonces, una de las cosas que también tenemos bastante interiorizadas es que cada 2, 3 segundos instintivamente miramos el altímetro, miramos el altímetro. Entonces, sabemos si estamos llegando a la altura de apertura. Entonces, miras estas 5 segundos, vuelves a mirar, no sé qué, cuando estás en 5.6 mil y dices, vale, haces una señal que es así, más o menos, y entonces abre ser paracaídas. Yo entiendo que debe ser bastante fácil distraerse porque aquello debe ser espectacular, ¿no? Estar ahí... Si puedes ver las colombretas, el Peñagolosa, todo el Golfo de Valencia hasta Deiria, es espectacular un día... Pues claro, no te puedes regocijar demasiado porque en 2 segundos has bajado un montón de metros. Exacto, exacto, sí, sí. Por eso es consciencia extrema, disfruta 60 segundos pero sabes que tienes que estar muy pendiente de todo lo que está pasando. Y vuelas, o sea, una vez, claro, se tiran, a su vez, dan una vuelta, se tiran todos y ya... A su vez, te tiras, aterrizas, pones el paracaídas para que te obliguen y si tienes más ganas vuelves a su vez. Normalmente, sí, normalmente al principio yo iba, pues hacía un salto, dos saltos, Porque si no estás habituado la adrenalina que tienes, vamos, llegas al suelo y puedes hacerte una fiesta de 3, 4, 5 o 6 horas. Te quedas hecho polvo y a medida que vas haciendo más saltos, pero bueno, digamos que te vas forzadeciendo también en el corazón, ya vas controlas también con la respiración o si hay, sabes, las emergencias, ya lo haces más tranquilo, ya te sientes más más cómodo en ese medio y bueno, yo llegaba a saltar seis veces en un día, entonces es espectacular y la última compuesta de sol incluida, pues bueno, pues es muy bonita, incluso hay días que subes nublado y atraviesan las nubes y ves un sol espectacular y abren la puerta, te tiras en el sol, atraviesan las nubes que es como si a veces como un vaso de leche y luego llegas al suelo y es un día nublado asqueroso. Dijo, pero ¿cómo puede ser que en 15.000 pies tengamos dos días completamente diferente? Y una cosa súper chula cuando te tiras es que si tienes la oportunidad puedes ver arcoiris circulares, ¿sabes? Normalmente en la tierra vemos arcoiris de un punto a un punto, un punto a un punto, pero arriba a veces se dan las condiciones y puedes ver arcoiris que es un círculo, un anillo con todos los colores. ¿Sabes? Eso también está chulo. ¿Y quién es el que hace las fotos? Que estoy poniendo la galería de fotos que me has mandado y... Pues suele ser un cámara. ¿Un cámara? Sí, un instructor o un cámara. Es decir, ahí... Es decir, todo tiene mucha seguridad. Es decir, no puedes llevar cámaras si tienes menos de 100 saltos. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Porque la cámara tuya es un casco y una cámara aquí arriba, ¿no? Tipo GoPro. Si abriendo el paracaídas se te lían las líneas en la cámara, pues tienes una emergencia, ¿no? Tienes que tener sangrecía y tienes que saber cómo liberar eso y cómo reaccionar, ¿no? Una de las cosas cuando tienes una emergencia lo primero que haces es mirar el altímetro. ¿A qué altura estoy? ¿Sabes? Porque hay una altura que son 2.500 pies que es la altura de decisión. A esa altura, tengas lo que tengas de problema, tú tienes que haber decidido ya lo que vas a hacer. ¿Sabes? Si vas a hacer liberar o... por eso se llama altura de decisión, ahí tienes que saberlo. Si tienes un problema a 6.000 pies que yo tenía algún problemilla en el salto 101, lo primero que haces es mirar el altímetro. Estoy a 6.000 pies, ¿vale? Tengo tiempo de 6.000, 5.000, 4.000 para resolver mi problema, ¿no? Con la campana. A 2.500 tiene que estar todo resuelto. Si no está resuelto, liberas, quitas el paracaídas y sacas el de emergencia. O sea, hay un segundo paracaídas de emergencia que... que la probabilidad de fallo entiendo que es la misma pero simplemente has concatenado. Ninguna. ¿Por qué? Bueno, no, están diseñados, son más pequeñitos, están diseñados para que se abran muy deprisa, ¿sabes? Tienen sus... es decir, tienen sus cosas buenas. Y encima llevamos dos paracaídas que mucha gente dice ¡Ah! Es que soy inseguro. Y yo, no, no, si es que llevas dos. Si incluso en el... Llevamos en la espalda como un barómetro. Es como si fuese un airbag de coche, ¿no? La función es que si a una determinada altura tú tienes mucha velocidad, él automáticamente se abre y se dispara. Es decir, que si quieres el conocimiento por, yo qué sé, por la bajada, la tensión o la emoción o que te ha dado un golpe, todo eso se dispara y se libera. Hemos tenido accidentes alguno ahí en Belicase y en otros sitios y siempre ha funcionado. Es decir, es un cacharrito que es como como un USB chiquitín y que te cuesta 2.500 euros. Sí o sí tiene que funcionar. Y que te salva la vida. Y te salva la vida, ¿sabes? Y todo tiene sus riesgos. Yo qué sé, hay muchos que hacen el Winsuit, tipo en las montañas, conocemos gente que se ha muerto de estos cocineros famosos o de esto y realmente tú asumes un riesgo. Nosotros tenemos un paracaídas que usamos un equipo que tiene dos paracaídas y esa seguridad. Cuando haces un Winsuit a veces solo llevas un paracaídas y suprimes la seguridad. Entonces, si te equivocas ya sabes que no hay segunda oportunidad. ¿Sabes? Al final tú asumes un riesgo. Oye, voláis en Castellón, ¿no? Porque estoy viendo la costa mientras estás volando, estoy poniendo una foto en la que estás ahí con los pulgares en alto y abajo en España hay varios sitios, ¿no? Lo que pasa es que por cercanía está aquí y a veces y de todos a mí es que más me gusta es este porque si yo que sé, si vas a Madrid pues es un secarral luego el el aire es más seco entonces puedes tener alguna emergencia de no sé, es decir, hay saltas a ras de playa y si no aterrizas en la zona vas directamente a la playa tiene una playa de una anchura enorme y eso es una chulada también. Aterrizar en la playa entre bañistas. Porque hay, está bastante controlado entiendo lo que puedes, dónde puedes, dónde vas a caer, ¿no? O sea, nosotros, es decir, aunque parezca todo que venga, todo el mundo salta y no, no, es decir, hay un protocolo y un procedimiento. Normalmente cuando por las mañanas vamos primero sabemos el viento o las corrientes de viento que hay a ciertas alturas, ¿no? Entonces, sé que a lo mejor a 6.000 pies tengo mucha corriente pues a esa altura puede ser que me empuje hacia el mar o hacia la tierra, El aire, entonces puede desplazarme de mi zona de aterrizaje y luego lo que suele pasar también es que en función del viento tenemos dos tráficos, se llama así tráfico, ¿no? El tráfico A o el tráfico B que tú aterrizas siempre contra el viento, ¿vale? Entonces en función de donde sobre el viento tú sabes que tienes que hacer una determinada figura o otra determinada figura, ¿no? Y siempre está muy controlada, ¿no? Siempre es, yo que sé, el tráfico a mil pies tienes que estar encima del parking, a 600 pies encima de una piscina que hay por allí, a 300 pies en unos hangares y de ahí ya en línea recta a zona de aterrizaje, es decir, que eso está muy estipulado. Puede ser que aterrices más cerca o más lejos porque a lo mejor te has hecho un tráfico más largo o más corto, ¿no? Pero bueno, eso es la habilidad también al final de controlar el carrer en la diana como premio, ¿no? O sea que además de saber dónde estás desde el punto de vista de altitud, tienes que estar controlando en las coordenadas que estás también, entiendo. Sí, exacto, exacto, sí, sí. Está planificado y más o menos no pasa nada exacto. Luego también hay corrientes, ¿no? A lo mejor a un kilómetro hay una corriente y tú estás, me he pasado un par de veces y estás allí con la campana abierta, la estás soltando y estás viendo abajo que estás en el mismo sitio. O sea, estás cayendo pero en vez de caer en horizontal y en vertical, estás cayendo solo en vertical. Pero a lo mejor estás encima de un río y dices, es que como la corriente no cambie o de esto pues tengo que ir al río, ¿no? Luego siempre suele cambiar, ¿no? Siempre suele haber estratos de aire, ¿no? Que ese aire es invisible, es decir, tú ves un día de sol súper despejado pero a lo mejor tienes unas corrientes arriba espectaculares, ¿no? No sé cómo se llaman, no sé si estos streams o cosas de estas, ¿no? Hay bastante gente conectada ahora mismo, estoy viendo. Os animo a los que estéis, si tenéis cualquier duda de todo lo que hemos hablado, en concreto ahora estamos con el paracaidismo pero cualquier cosa que hemos visto antes por favor, sentiros libres de hacerlo. Yo es que tengo muchas curiosidades sobre todo esto porque a mí yo es algo que jamás haré que no me atreveré a hacerlo pero es fascinante, ¿no? Pero vente, vente un día, hombre. No, 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 te aseguro que no lo voy a hacer, te aseguro que no lo voy a hacer. O sea, si tengo esa asertividad, sé que no lo voy a hacer pero sin embargo me llama la curiosidad, ¿no? O sea, la experiencia y el por qué lo haces, ¿no? Entiendo que es esa sensación lo que estás buscando, ¿no? Esa sensación de libertad de un minuto. Sí, es el fluir que has dicho varias veces en la entrevista. Es el fluir y te digo una cosa, luego cuando estás en la vida real, en las ventas o en operaciones o cualquier otra cosa, cualquier problema es una porquería. Yo a veces me digo, ah, esto es un problema de color o no. El problema lo tengo yo cuando estoy arriba y se me enredan las líneas con mi salto 101. Que llegué abajo y me dijeron, Emilio, ¿qué te pasa? Que estabas dando vueltas así y no habría. Y no, si es que tenía un problema con las líneas. Ese es un problema. Luego, ¿sabes? Cuando pisas el suelo vamos, dices que esto es la vida, es fluir y hasta no hay ningún problema más. Entonces, también, el paraquerismo también te da eso, ¿no? El luchar hasta el final, también una resiliencia, ¿no? Es decir, el aguantar todo eso y pelearlo todo hasta el final, Que al final, a veces en la vida nos cansamos y tiramos la toalla cuando puedes pelearlo mucho más. Yo siempre digo que mientras no esté muerto, hijo, mientras puedas respirar, hay que luchar, ¿no? Por ejemplo, en el sur, que no hemos hablado mucho, en el sur es un deporte muy bonito y muy ingrato. Porque puedes estar dos horas haciendo surf o tres horas haciendo surf y si sumas los minutos que estás encima de la tabla, puede ser dos, tres, cuatro, cinco minutos, pero cuando tú ves las olas, te remasas hacia el interior del mar, te sientas encima de la tabla y ves las olas, estás pillando tu momento, ¿sabes? Y si coges todas las olas, todas las olas no son buenas, la primera no es buena, eso por descontado, y la segunda, a ver si así, es a partir de la tercera. Pero a lo mejor a la cuarta ya se acaba la ola, entonces tienes que elegir si coges la segunda o la tercera. Entonces, esa lucha, ese, me quedo aquí con todo esto, el voy a disfrutar este momentito de segundos, de minutos encima de una tabla, vamos, es que eso es lo que me llena. A lo mejor estás un día y dos horas y pillas una ola, pero es la ola la mejor de hace tres semanas y surfeas hasta la orilla con dos vueltas y es una maravilla. Entonces, esos segundos bien hechos y disfrutados, vamos, me vale por horas y horas y horas de espera o de entrenamiento. Bueno, yo te admiro, o sea, que conste que te admiro, que seas capaz de vivir esos dos minutos con tanta intensidad para que te, como dice mi hijo, que ahora hablan de forma distinta, que te rente, para que te rente la espera. Yo soy mucho más práctico, a mí, uno de mis deportes favoritos es el esquí, que sé que me van a subir tranquilamente, no voy a tener que hacer mucho esfuerzo para subirme y después voy a estar un buen rato disfrutando de la bajada y una sensación, sí, también de fluir, ¿no? Pero que proporción, esfuerzo, el tiempo disfrutado me jade más rentable. Pero insisto, es que también en este caso no es por eso, es un tema de riesgo. Yo no, me gusta medir mucho el riesgo y aunque esté todo... Claro, cada uno, cada uno, lo que se sienta, no hay obligación de nada. No, está claro, está claro, no me estoy justificando, o sea, te estoy justificando por qué no quiero hacerlo. Y bueno, antes habíamos hablado también lo de las ventas, lo de conocernos, lo que he hablado de conocernos y que la vida es un bufet, me faltan dos cositas que también encuentro interesantes y es porque también hago las cosas que hago. La primera es que la vida es como un bufet, cuando estás dentro hay que probarlo todo, siempre, pues bueno, si te gusta y lo haces, y a veces he probado cosas y todo lo he probado y ya está, el ala dental, lo he probado, ya está y no me gusta, fuera. Las otras dos cosas que son muy importantes para mí, una, es que todo tiene su velocidad, ¿vale? No por correr mucho vamos a llegar antes, ni las cosas que queremos que salgan antes van a llegar antes, o sea, todo tiene su velocidad, incluso en ventas, muchas veces he encontrado a gente que dice, pero si no para vender, si no para hacer esto, no, no, es que el cliente tiene su velocidad, tiene su timing y no todos los clientes tienen el mismo timing, entonces, hay que saber también paciente, como cuando estás mirando una ola y no viene y no viene durante 30 minutos, ser paciente porque todo tiene su momento. Y luego la otra cosa muy importante y creo que con la edad se me está acentuando bastante, es que el tiempo, para mí un ejemplo es que las olas van y vienen en la orilla, el tiempo solo va en una dirección y no vuelve para atrás, entonces, yo agradezco mucho esta charla esta tarde porque bueno, me lo estoy pasando bien, pero lo que lo que hemos hecho esta tarde no se va a volver a repetir, ¿sabes? porque el tiempo solo está yendo una dirección, entonces, en mi vida ahora y ahora soy muy quisquilloso con el tiempo, por ejemplo, cuando alguien me pide un bolso me dice, te lo pago, digo, no, es que no te voy a hacer un bolso porque es mi tiempo ¿sabes? es el tiempo que estoy empleando de mi vida en hacer algo, si yo decido hacerlo es gratis y porque yo quiero para ti, ¿sabes? entonces, soy muy exquisito ahora con el tiempo, entro a las 8.00 y salgo del trabajo a las 4.00, ¿sabes? un segundo en la playa me renta más porque es mi tiempo y es mi vida y solo va en una de lesión, ¿no? entonces, pues estos deportes que hago y tal, pues esos minutos, esos segundos son tiempos disfrutados al 100%. Y esa obsesión no puedo comprar más tiempo no puedes comprar más tiempo y tengo que disfrutarlo y entiendo que lo estás eligiendo pero no te produce angustia, ¿no? la sensación de estar perdiendo ese tiempo a veces, o sea, lo disfrutas ¿por qué? porque tanto en el trabajo a nivel profesional como esté fuera o haciendo cosas es el tiempo que yo me he comprometido a hacerlo todo el mundo tiene que trabajar ¿para qué? para tener tu salario tus cosas tu desarrollo profesional pero lo he decidido disfruto de ese tiempo tener un día mejor o peor pero al final del día yo siempre me voy a casa mejor que como he entrado a las 8 de la mañana ¿sabes? y vamos y que sea así todos los días del año entonces no tengo sensación de que he pedido el tiempo y cuando digo que no te hago un bolso es porque ese tiempo lo quiero para mí ese momento si te lo hago te lo voy a hacer y sea de tu corazón e invertiré mi tiempo de vida en hacerte ese bolso o ese detalle ¿no? que también sea importante pero esa decisión del tiempo a día de hoy para mí es brutal el disfrutar de todo el martes salí del trabajo y me fui a hacer surf en mi tiempo ¿sabes? ayer vine aquí un amigo y cenamos en mi tiempo ¿sabes? porque queríamos cenar queríamos vernos darnos un abrazo hoy estoy aquí del tiempo de mi vida disfrutando con todos vosotros ¿no? es decir este momento mágico mañana no sé lo que haré pero el sábado sé que voy a ir a volar a Castellón y el domingo he quedado con una amiga mejor para comer que hace meses que no nos vemos y es nuestro tiempo eso es lo que estoy disfrutando ahora y soy muy quisperioso no, no, te veo y hace que valore mucho más que nos hayas dado este tiempo que te he pedido para que te conocieran los demás la verdad es que a mí me gusta entrevistar a gente que conozco a veces he tenido que entrevistar a gente que no conocía antes pero una de las cosas que sí que estoy disfrutando de esta serie de entrevistas que sabes que llevamos desde hace casi dos meses con esto es que nos estamos dando dos horas para que también tengamos tiempo de profundizar en cosas que a lo mejor nunca hemos tenido tú y yo dos horas para charlar es decir que nos hemos visto en la calle a veces sí, sí, sí no hemos tenido ese tiempo con tanta tranquilidad oye y veo que también tienes todo muy planificado ¿qué cosas te quedan por hacer? a muchas aún no las sabrás pero cosas que ya sepas que sepas que te gustaría hacer dices mientras pueda quiero hacer una cosa nueva cada año ¿qué tienes en tu lista para el futuro? pues mira hubo un año y creo que ahí te envié la foto un año que hice kitesurf ¿dónde va uno acerca de sur? a la meca a Tarifa pues a lo mejor estoy planteándome si a lo mejor el año que viene vuelvo a retomar el kitesurf pero aquí en Valencia ¿no? porque el tiempo libre pues llueva o truene no me gusta estar en casa hay que salir hay que disfrutar de la vida y de nuestro tiempo entonces si llueve me pongo un neopreno y te vas al mar y si hace viento pues te coges la cometa y dices kitesurf y si hace buen tiempo vas a saltar de aviones o a la montaña ¿no? entonces tengo ahí en mente en mente eso con el surf y con el paracaidismo no tengo bastante completo en los próximos años creo yo así que por ejemplo a nivel profesional siempre yo que sé a veces hablas con la gente con amigos o con gente que quieres y te dice ah que si no nos vamos a jubilar ¿dónde vas a trabajar con 60 años 65 años? entonces una de las cosas que sí que me gusta sería viajar por países y por trabajo ¿no? es decir el pasar quizás los últimos años de mi vida profesional sin sin un sitio donde que me apegue ¿sabes? no tengo hipoteca no tengo créditos no tengo nada es decir vivo con lo que tengo y no tengo ninguna captura en un banco entonces sí que me gustaría a lo mejor viajar en los últimos años profesionales en otros países pues vendiendo o abriendo mercados o haciendo cosas eso a nivel profesional a nivel personal pues disfrutar de la vida es cierto el meterme en el agua mañana por la tarde es una gozada es cierto mientras eso me llene creo que que he hecho algunas cosas que que no tengo necesidad de buscar otras ya surgirán tampoco me impongo una cosa ¿no? es decir igual que la formación hay formaciones ahí al principio había formaciones que hacía una cada año o dos cada año es decir pero luego hice un MBA y luego pasaban dos o tres años hice el de más tenición comercial ¿no? es decir pasaban dos años es decir sin forzar nada es el momento el tiempo todo tiene su momento todo tiene su velocidad ¿sabes? cuando llega lo sabes ¿sabes? oye Emilio pues muchísimas gracias apunto una cosa más que me has comentado antes que tu hijo Mario le sorprendía y es que su padre ahora ya es youtuber porque vas a estar en YouTube todo esto va a estar colgado en YouTube o sea que los jovencitos los jovencitos que es una muy tecnología muy tecnológica pero ¿por qué no? es decir yo no soy jovencito precisamente y Emilio me he hecho youtuber de forma accidental o sea que bueno que le mando también un saludo a él que a él sí también le he conocido a tu hijo y es un encanto además él está disfrutando de la herencia que ya sabes cuál es experiencia de vida claro sin ninguna duda pero eso es lo que nos llevamos todos esas experiencias Emilio si nos está acabando el tiempo ¿quieres aprovechar este ratito que nos queda que a lo mejor son 5 minutos más para algo en concreto o lo dejamos aquí ya como tú quieras pues no porque realmente me tienen que preguntar más que hablar porque al final si no me tiran pues oye yo sabes haces tu vida no cuentas nada no vas por ahí contando lo que haces y tal yo voy a mi rollo no pero yo no no está el todo cierto porque tú a la gente le preguntas cómo está y te dice bien ¿vale? y has hecho una pregunta pero lo importante muchas veces sí es saber preguntar bien quizá o incluso preguntarnos a nosotros mismos una de las cosas que me ha gustado de lo que estás diciendo es que has sabido hacerte esas preguntas de qué es lo que quiero hacer ¿no? en qué quiero emplear mi tiempo y yo creo que de las cosas que yo he aprendido contigo hoy y que ya te lo he escuchado más veces es la sensación de fluir es la sensación de en ese tiempo el tiempo que yo haga estar disfrutándolo estar viviendo ¿no? esto llevado a a metodologías de empresa más modernas sería lo que llamaríamos el mindfulness ¿no? la conciencia plena es decir aquello que yo hago estar disfrutándolo con conciencia plena y y estar dándome cuenta perfectamente de lo que estoy haciendo ¿no? esa sensación de conciencia ¿no? pero pero bueno que yo he disfrutado mucho preguntándote y he disfrutado mucho escuchándote y yo también y bueno y que cuando tú quieras algún día oye ya sabéis que este es un sitio abierto que si algún día tú quieres ser entrevistador y traes a alguien fascinante eres bienvenido aquí siempre en Pix genial y en este canal sí tengo un minuto ¿no? tienes tienes todo lo que quieras un minutillo sí de esto normalmente uno de bueno mi mejor amigo siempre me dice que soy alguna gente descorchador de mentes que también te lo comenté a ti ¿no? entonces siempre hago preguntas pero no quiero que se me conteste o sea cada uno esta noche pues cenando en la cama piensa piensa en ella ¿no? tampoco me tienen que llamar ni contactarme si no quieren ¿no? al final igual que en otros mbas que he hecho en la florida siempre dejo mi móvil personal y mi correo y hay gente que me ha contactado hay gente que no ¿no? pero bueno porque esta pregunta la pensé desde que me llamaste contactamos el lunes o martes ¿no? cuando fue así a bocajarro y tal con frío entonces me la he hecho ¿no? y hay gente que me la he hecho por los deportes que hago ¿no? entonces mi pregunta más o menos no sé cómo formularla cómo hacerla es si en este momento te puedes morir tranquilo y en paz teniendo lo que tengas detrás familia hijos y tal entonces que cada uno se conteste la mía ya sabes puedes intuir la cual será ¿no? ¿no? pero es una buena pregunta y en base a eso pues bueno decides decides qué vas a hacer mañana quizás o este fin de semana nos has dicho que no respondamos que no hace falta que respondamos ni que te llamemos no respondáis yo creo que todavía tengo tantos planes por hacer que no lo tengo en la agenda a ver esta semana no lo tengo y la que viene tampoco ¿vale? entonces no es decir entiendo lo que estás diciendo entiendes que lo que quieres decir es si todo lo que he hecho hasta ahora me ha realizado como persona me hace sentirme bien me hace sentir que ha merecido la pena y la respuesta a eso sin ninguna duda es que sí claro pero todavía tengo muchas cosas que hacer previstas con lo cual a mí me gustó me gustó muchísimo tú eres muy generoso siempre con nosotros con con todo lo que hacemos ¿no? y hace durante la pandemia hicimos una serie de entrevistas escritas y la tuya en particular me encantó porque fue muy distinta ¿no? me dijiste oye yo acepto si el formato puede ser distinto y yo como siempre que me propones un formato distinto sale bien y es bonito y lo disfruto te dejé hacerlo ¿no? y fue una una carta a tu madre ¿no? a tu madre que falleció hace unos años y creo que justo le estaba respondiendo a esta pregunta que acabas de hacernos a nosotros y corrígeme si me equivoco si era así estabas contándole que por aquí por la tierra todo seguía bien y que tú estabas disfrutando de la vida y siendo feliz había empezado a aprender a vivir y a aprender a vivir y a hacer feliz a otras personas entonces yo me quedo con aquella entrevista os animo a buscarla la vais a encontrar fácilmente lo tenemos colgada si queréis en la página web de PIX esta entrevista desde hace más o menos un año 6 de abril en su cumpleaños pues además efectivamente el día de su cumpleaños 6 de abril pues hace justo 13 meses de eso porque estamos en 6 de mayo y con eso me quedo con eso me quedo con ese con esa y la entrevista de hoy también ¿no? con esa sensación de oye pues tu respuesta es no me importaría pero igual que yo estoy seguro que tienes todavía muchos numeritos que hacer en la lista y cosas que disfrutar y gente que disfrutar también con pasión o sea que por mi parte poco más Emilio te agradezco muchísimo el rato que has estado con nosotros que para cualquier cosa que quieras siempre lo he dicho es decir que si alguien está interesado yo que sé que charlemos tomemos una cerveza o le deje una tabla de surf y nos vayamos una tarde a surfear que te contacten a ti y me lo pasas a mí y lo vamos siempre soy accesible a cualquier cosa si puedo compartir el tiempo haciendo cosas chulas y disfrutando pues genial bueno en el máster en dirección de operaciones estás como profesor con lo cual ahí en la ficha pueden contactar contigo directamente o sea que eres más accesible de lo que te crees o sea que quien quiera buscar a Emilio que nos busque en la web de PIX que él encuentra Emilio insisto gracias de nuevo y nos vemos pronto muchísimas gracias de todo corazón y nada disfrutar y exprimir la vida y vuestro tiempo muy bien gracias y yo ahora ya me quitamos a Emilio y yo tampoco tengo mucho más que decir me despido hasta la semana que viene la semana que viene volvemos y bueno pues os recuerdo que podéis vernos en Youtube os recuerdo que podéis vernos en Spotify o escucharnos en Spotify no se puede ver os podéis escuchar os recuerdo que para estar al día de lo que hacemos lo mejor es suscribirse y sí que os propongo que si tenéis algo interesante que contar alguien interesante que penséis que sería bueno que lo conociéramos que nos lo digáis o sea tenéis los comentarios tenéis un montón de vías de comunicación con nosotros proponernos a esas personas que son fascinantes como ha sido hoy Emilio como todas las que me han pasado por aquí en estas en estas semanas en estos meses proponernoslo contactaremos con él o con ella e intentaremos que eso que habéis detectado en esa persona pues que todos los demás lo descubramos que seguro que es fascinante muchísimas gracias nos vemos pronto